PAM, PARUM, PAM, 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 PO, LA, LA... Lucha Lunes, es presentado por Burger King, simplemente sabe mejor. amables aficionados tengan ustedes el mejor de los domingos domingo por la mañana, día de lucha libre no hay más, ni le busque eligió la mejor opción Televisa Deportes dos funciones Andrés Maroñas Jesús Úñiga conjuntadas en un programa pero que programón definitivamente en 1998 cerró fuerte con programas impresionantes, hicimos giras hacia el norte principalmente Monterrey que es una tierra querida de todos nosotros le mandamos un abrazo al señor de la Rosa por su gran promoción yo creo que promotor del año puede ser, y hay que buscar otro por ahí, Chihuahua pudiera ser si hay varias partes pero Monterrey se ha significado para la lucha libre, la arena solidaridad, perdón, como algo muy importante, y ahí pues hubo un enfrentamiento oye pero no puedes olvidar al doctor Cantú que también es un súper promotor que consinta a mis Vipers bueno les vamos a presentar Función de Monterrey y de Nuevo Laredo aquí es promotor contra promotor Vatos Locos contra Vipers Erasmo a Mezquita y Pancho Cantú y una tercia, vamos a recordar una tercia Octagon, Latin Lover y Heavy Metal una tercia estamos hablando de hombres y sale con técnico y va a ser historia por la calidad y la capacidad de estos hombres luchadores que nacieron grandes simplemente del norte bueno señoras y señores bienvenidos que se diviertan prepárese para la acción para las mejores jugadas para los mejores momentos del fútbol Galavision y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial entrevistas reportajes y los mejores goles Western Union fútbol mundial esta noche a las 9.38 8.30 centro ¡Gracias! A tu manera simplemente sabe mejor Mira Silvia, quiero ser como yo Pero soy yo quien quiere ser como ella Mira esa sonrisa, tan sana, dientes tan blancos Me hicieron ver que mis dientes ya no eran tan blancos Pero no quería usar químicos blanqueadores Por eso probé Crest Extra Whitening Quita las manchas suavemente, sin dañar el esmalte Ayudando a realzar el blanco natural de los dientes Crest Extra Whitening Te da un blanco natural Sonrisas sanas, sonrisas Crest Todos los días hay algo nuevo con tu bebé Y cuando crees que ya lo has visto todo, ups, algo nuevo pasa Y aquí hay algo nuevo para ti Presentamos los nuevos Pampers Premium Extra Protección Son super absorbentes y bloquean la humedad mejor que la marca regular líder en situaciones difíciles Para ayudar a mantener seca la piel de tu bebé Nuevos Pampers Premium Algo nuevo para los dos Mi mamá me diva Mi mamá me ama Mi maturrito con Pampers No olvides que ya no fumamos Teresa está dejando de fumar con la ayuda del parche Nicoderm CQ Juan en cambio está dejando el cigarrillo sin ayuda Usando solo su fuerza de voluntad El deseo de fumar lo pone de mal humor Pero Teresa se mantiene más calma Gracias a la ayuda de Nicoderm CQ Su constante fluir de nicotina ayuda a calmar las ansias de fumar las 24 horas Mañana empiezo con Nicoderm CQ Apoyado por la American Cancer Society Más calma con Nicoderm CQ Para que su voluntad triunfe En Chabeli todo puede pasar Desde Río Verde en México Una chica simpática, emprendedora y dedicada Ana Bárbara Disfrute de sus sensuales bailes y su música grupera Y desde las bellas playas de Aruba El nuevo rey de la salsa Marc Anthony Los que lo conocen lo adoran Y su historia es única Véalos en Chabeli Este miércoles a las 9 Este y Pacífico 8 Centro por Calabisión Lucharon A ganar de 2 a 3 caídas Y sin que obstruya el tiempo En la esquina ruda El capitán Uno de los luchadores más completos Hay que aplaudirle señores técnicos Porque de él van a solo absorber Sapiencia Aquí lo tienen Espectro Junior Señoras y señores Un momento Un momento Porque Monterrey Todavía no aclama al mejor Todavía no aclama Al tirante Muchas gracias por su apoyo Señoras y señores En la otra esquina Que me perdone Arturo Rivera Pero el luchador Más completo Más elegante Y desde luego De la vanguardia del siglo XXI Es Sangre Chicana El capitán de la esquina técnica El cobarde Heavy Metal Y la gente está conmigo El capitán El capitán Suena el silbato Lucha estelar Un saludo muy especial Para el licenciado Raúl Caballero García Bueno Él y el señor Raúl El licenciado Raúl Caballero Escamilla Pues Cooperan mucho Para que haya lucha aquí Ellos están en la central De la CTM Hay un saludo muy especial Ya lo sabe Cuando usted venga a Monterrey Ni le huye Ni le busque La arena solidaridad No es Otra cosa Lo mejor de lo mejor De lo mejor de lo mejor De la opa Vamos a ver Vamos a ver La lucha Llevan funciones espectaculares Con los mejores carteles La sultana del norte Comandada por el licenciado Alfredo La Rosa Bueno vámonos a esta batalla Vámonos a esta batalla de corte más que sensacional No podíamos decir internacional Porque todos lo son Y a pesar de que todos tienen pasaporte mexicano La mayoría Vean nada más Está demostrando Decíamos Espectro Junior Es uno de los luchadores De los cuales más Pueden absorber sapiencia Los técnicos Es completísimo este Espectro Junior Vean Con este derribe A Heavy Metal Le dice Aplaude Aplaude Porque dice Venga Este es un gallo Bien jugado Efectivamente Arturo Aquí vamos a observar La gran experiencia Que tiene el Espectro Junior Pero sin duda La categoría inmensa Que posee Heavy Metal Será un duelo Que hay que ver de cerca Tal como lo marcan nuestras cámaras Y en la dirección de las mismas Don Raúl Villarreal Que es el jefe de jefes Y qué decir Del ingeniero Francisco Tobar Que está al comando de la unidad Número 2 Ya entró Chicano Ya empezó El escándalo Por algo es el amo Sí Ni duda cabe Hoy por hoy El amo del escándalo Oye Qué pleito trae Latin Love El cobarde Mira sí Claro Me acuerdo Zona de guerra El cobarde Lo atacó con una La rocha Y lo golpeó a la espalda Ay pero nada Hasta aquí Pone agua en la cabeza Y lo dejó desmayado En aquella ocasión Una batalla muy importante Para Latin Love Pero se había incapacitado Por la intervención Del cobarde Y de las situaciones Que se desarrollaron En aquella ocasión Que ya vimos A través de Televisa Deportes La rivalidad Ahora Quedó muy claro En el premio Zona de guerra Arturo Para todo el mundo El cobarde Viene por Por difamación De parte De Latin Love Resulta que tuvo Un accidente El cobarde Y se lastimó Y Latin Love Anduvo diciendo Por todas partes Que él lo había lesionado Que él lo había lastimado El cobarde herido En su orgullo Lo ha perseguido Y de ahí El garrochazo Eso fue lo que motivó El garrochazo El cobarde No debería andar Presumiendo de muy hombre Porque atacar a la espalda No lo es No y aquí está de frente Aquí está de cuero cabelludo Y ve nada más Tocada de ahora octagón ¿Te acuerdas Que se la sentenciamos Para que eso Mete con sangre chicana Y este es heavy metal Con el luchadorazo Que es el Spectrum Junior Mi respeto Es para el Spectrum Junior Porque es un luchador Que ha llegado Mire que tan cerca Están luchando de nosotros Aquí podemos Escuchar los Ay es de dolor Que impacta heavy metal Ay caray Bienvenido señor heavy metal Pero no teníamos El gusto de verlo En estas condenadas condiciones Mira nada más Aquí viene heavy metal Va a buscar revancha Eso quiere decir que sí Bueno mientras tanto En la plataforma Como vemos a heavy metal Bueno pues le está aplicando Una mordida Sencillamente una mordida A los dedos De Latin Love Falanjes y falanjitas Nada más Conectando ahí El Spectrum Junior El Spectrum Junior Le ayuda Y ahora sí El duelo Frente a frente Pero gana el cobarde Porque tiene Pues quizá más coraje Y más ganas De mostrar que vale Aunque para el cobarde Tengo un mensaje De parte de los biker Ese cuerpo ya Pide tierra Cobarde Ya exigen descanso Bueno Ah caray Pero arrasa Bueno pues Imagínate Saludos a toda la afición De Monterrey Que se da cita Domingo a domingo En la arena solidaridad ¿Sabes quién nos falla? ¿Quién? El señor Chuy Banda Chuy Banda es el sogro De Jerry Estrada Uno de los luchadores Pues con más carisma Aquí en el norte Vámonos El Puma Conocido Por lo pronto Tenemos como octagón Está sufriendo Sangre Chicana Está en un plan arrollador ¿Qué te parece El cobarde compadre? ¿Cómo trae aquí Digo perdón A Latin Love Mi respeto A Latin Love Para la coreografía Que presenta en esta función Hoy me sorprendió Ya está Descalificando A los técnicos O mejor dicho Rindiéndolos ¿Me permitirías Comadre perdón Como es capitán Heavy metal ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! Y el recondenado Atlante ¡Ja! Magneto Cristian José José Daniela Romo María Echibargas Y Alejandra Guzmán Le esperan En la gran fiesta De En Vivo Edición Año Nuevo Este viernes A las 7 6 Centro El Army me ha enseñado A ver el mundo Con otros ojos A saber tomar la iniciativa A construir puentes Hacia mi futuro A encontrar el camino Que busco Tu profesión de mañana Empieza en el Army Hoy Solo aquí Puedes aprender Una especialidad técnica Y recibir hasta 50 mil dólares Para continuar Tus estudios Da un paso adelante Sé todo lo que puedes ser No sabes cuando el amor te va a llegar Por eso prepárate con Scope Nada mata tantas bacterias del mal aliento Y la venta refrescante de Scope Te da un aliento limpio y fresco Scope Acércate con confianza ¡Vamos a la feria! ¿No vienes? No hijas ¿Por qué? Porque anoche su papi Y yo nos acostamos con gripa Y ahora él se siente mejor Y yo no ¿Por qué? Porque él tomó NyQuil Que alivia a todos los estornudos El dolor La congestión La fiebre Durante la noche Él descansó Y yo no Porque yo tomé esto ¿Por qué? No sé NyQuil Tómalo de noche Descansa Y despierta Un buen día Los lunes Solo Galavisión le trae En La Jugada Un programa lleno de acción Resumen deportivo Y las jugadas más espectaculares En La Jugada Véalo a las 9 Este y Pacífico Ocho Centro Exclusivo de Galavisión Prepárese Porque todos los martes Llega Banda Max El ritmo de X-Mex Las mejores bandas Los mejores grupos Y lo último en video Con Sergio El Cherif Y el Pajaro Tico En Pal Norte Y el guapo Rafael En La Ley del Tab Y en Sigue la Furia Dando Con la bella Vicky Y el simpatiquísimo Rafael Banda Max Este martes A las 8.30 7.30 Centro Por Galavisión Él es Un superhéroe El más simpático De todos El Chapulín Colorado Inteligente Caballeroso Y atlético La cantaban Con mi astucia El Chapulín Colorado Su escudo Es un corazón Que con sus cómicas Travesuras Es el favorito De la televisión De mi se burlan 28 veces Pero no 29 De lunes a viernes A las 9.80 Centro Por Galavisión Señoras y señores Hay que aplaudir Vean La generosidad Del Espectro Junior Para derrotar A su rival En esta repetición Que pero le pones A esto compadre Ninguno lo rindió La buena El Espectro Junior Y Heavy Metal No pudo resistir más De ahí que se rindió Pero ahora Picando los incisivos El Espectro Junior Sobre Heavy Metal El Cobarro también Está ocupado Castigando a Latin Lover Octagón interviene Pero está sangre chicana El amo del escándalo Y nos vamos A la segunda caída Desde Monterrey Nuevo León Arena Solidaridad Ubicada en la colonia Nuevo Repueblo La de más tradición La de más tradición Y la mejor La única Vámonos Y en el Norty Sí señor Bueno vámonos Qué bárbaro Qué clase de golpiza Qué clase de golpiza Le están propinando A Latin Lover Y es que El cobarde Le tenía guardado Una sorpresita Y ya sonó El silbato Perdón Para la segunda caída Estarando tan emocionado Que ver en esta golpiza Compadre Que se me olvida Oye ve Cómo está Heavy Metal Postrado a los pies De Spectro Junior Mientras tanto Latin Lover también En esas mismas condiciones Cuidado 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 Le gritan Al bando técnico Sorpresivo Vaya que está Este arranque También de la segunda caída Rafi Casas Y tirantes Vigilando Aunque Hay cuerdas De por medio No interviene Me extraña De Pepe Casas No porque siempre Defienda a su hijo Sino porque aquí Estaría en lo correcto Al quitar Exacto Aquí se debería entrar Aquí estaría en lo correcto Al intervenir Don Pepe Aquí sí Ahí sí Quita el espectro De ese lugar Porque hay cuerdas De por medio Y entonces El combate Se convierte En que le grado Está sangrando Heavy Metal Pues este es noticia El espectro Junior No se anda por las ramas Le está dando Una repasada Qué bárbaro Viste cuando lo vino Aquí a estrellar A la mesa Sí Pues aquí no fue Lo de las años No fue del otro lado Cuando le estaba Encantando los incisivos Arturo En el intermedio De la primera Hacia la segunda caída Pero cómo lo está dejando Mira nada más Ahí anda Los amigos de Chuy Banda Chuy Banda es el hombre Que se paró aquí Mírenlo El que está atrás Del espectro Ese es el señor Reyes Bueno El vino nada más Octagón Por fin llega A poner el orden Compadre Algo que ya se ha faltado Pero sangre Chicana Llega el amo Del escándalo Sin duda alguna El amo del escándalo Y cuidado Ahora lo van A extrangular Con los cables de la cámara De Miguel Ángel Rivera Llega Llega Latin Lover Pero llega Chicana Qué bárbaro No lo están dejando Esta encrucijada No tiene salida Para los técnicos Es que ver así A Heavy Metal Ya va Latin Lover Mira Latin Lover Está ahí Y Le da un golpe De antebrazo Lo proyecta Y caray Pues Vemos a A Heavy Metal Muy Muy dañado Terriblemente En qué condiciones Tan tremendas Se encuentra Heavy Metal Se equivocó El espectro Le dio Chicana Compadre Mira Y con la rivalidad Con Kickboxer Ha terminado De esta forma Está muy lastimado En el orgullo Heavy Metal Y está despertando Latin Lover Le ayuda En contra del cobarde Tal como lo muestra Esta cámara De Televisa Deporte Patadas Y hay acciones Dentro y fuera Del cuadrilátero Octagón Se carga de Chicana Qué emocionado Estaría aquí Andrés Maroño Viendo a Sestellos No, no, no No le digas Porque se le abre La herida de la pene Y eso es peligroso Ahora que está En plena restauración Cuidado Ya te vienen a dejar A tu cobarde Aquí Eso es lo que merece El cobarde Muy bien Latin Lover Bien Lover Así se trata Un hombre Que siempre ataca Por la espalda Muy bien La gente Y ahora En otro extremo Vemos a Heavy Metal En contra del espectro Junior Ya se lo llevó A la zona de las butacas Octagón también Haciendo su trabajo Y aquí tenemos A este hombre Que cuidado 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 Vaya Qué problemón Nos han caído Prácticamente encima El espectro Está a mis pies Pero no porque Yo lo tenga Sino porque Heavy Metal Lo ha postrado Junto a mí Es emotivo Este momento Más de cerca No podemos vivir La lucha libre Arturo El cobarde Latin Lover Y el espectro Y recontra Uf Qué bárbaro Bueno Aquí Volaron Cuatro palomas Por toditas Las ciudades Hoy por ser Ya de los rudos Que deseamos Felicidades Oye Qué brutalidad De estos hombres Emotivo Este momento Sin duda Pero Nunca había tenido Más de cerca Tres luchadores Que en este momento Ustedes lo vieron A través de Televisa Deportes Y bueno Pues La gente Se emociona Se motiva Y aquí Vemos A Heavy Metal Con el Heavy Punch El Heavy Punch Es correcto Heavy Metal Lo que estás haciendo Me gustas Para campeón Y sobre el espectro Vamos Octagon ahora En contra del cobarde Octagon Que va a vencer Octagon Hay cuerdas De por medio Está contando Pepe Está contando Pepe Pero hay cuerdas Y ahora Latin Lover Con un cuerdas hermoso Lo rindió Que barro Y mira aquí sale huyendo Tu espectro Union Sale huyendo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No lo sé ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se fue a refugiar ¿Dónde? Pero va por el Heavy Metal Va por el Heavy Metal Porque se esconde ese espectro Salte De ahí Hombre Caray Por favor Sé verdaderamente valiente Y enfréntate A Heavy Metal Venga Heavy Metal La gente le grita Estamos contigo Heavy Metal Monterrey te apoya Te idolatra Y aunque nuestro monitor Ha perdido la señal Nosotros seguimos con ustedes La persecución cobarde Espetro y Chicana Van hacia atrás Vamos a verlos compadre Porque esto ya Ya caray Ya no sabemos Ni para dónde Es que ha estado la lucha Como pocas veces Despida el año en grande Con ganadición Y las grandes estrellas De los super especiales Que han hecho historia Verónica Castro Vicente Fernández Gloria Estefan Garibaldi Juan Luis Guerra Y 440 Y el inolvidable grupo Bronco Además Un conteo especial Para recibir el 99 En el Este El Centro La Montaña Y el Pacífico Todo en la gran fiesta De fin de año De Galadición Este jueves A las 7 6 Centro Ahora usted puede tener Su propio teléfono celular Absolutamente gratis Al fin Un teléfono celular Que puedo costear No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado Solo un teléfono excepcional Totalmente gratis Ahora puede tener La seguridad Y conveniencia De su propio teléfono celular Gratis Y el servicio Es una maravilla Con Quintel celular No hay visualidades No hay contratos Y el teléfono Se lo regalamos Ahora si voy sobre rieles Es muy compacto Con excelentes características De memoria Tiene todo lo que usted desea En un teléfono celular Llame ahora Y averigüe Cómo puede adquirir Su propio teléfono celular Quintel Gratis No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado No hay mensualidades No hay contratos Un teléfono excepcional Absolutamente gratis Llame ahora Llame al 1-800-611-8151 Operadora por cobrar Español, por favor ¿Qué pasa? Lucero ¿Necesitas ayuda? Sí, estoy tratando de llamar Por cobrar marcando el cero Pero por el cero Te estás tardando mucho, ¿verdad? Sí, pero entonces ¿Qué marco? Marca 1-800-226-2727 Es rápido, fácil Y es en español Además le ahorras A los tuyos hasta un 44% Si es por cobrar Lo recuerda 1-800-226-2727 Hola, Pepe Colecta en español Rápido, fácil y económico Si busca más noticias Más información Más sobre su país Centroamérica Latinoamérica Europa y Estados Unidos Usted tiene que ver ECO Cada mañana Le traemos 3 horas y media De noticias Para que al despertar Usted se ponga al día De todo lo que acontece En su país y el mundo Galavisión le ofrece ECO De lunes a viernes Comenzando a las 5.30 De la mañana Este 4.30 Centro Ahora las mañanas Son de noticias En Galavisión Aquí va el disparo de Diego Fulminante Aquí no gana nadie Hasta que dejen de fumar Ustedes saben que fumar Afecta su salud Y la mía Lo prometido Es deuda Ahora sí Somos todos campeones Cuando fuma Cuando fuma pone su salud Y la de su familia En peligro Rompa con el hábito De fumar Más vale prevenir Que lamentar Vámonos arriba del cuadrilátero Tercera y definitiva caída Compadre No ha habido un momento De reposo Rivalidades Multitudinarias Alternativas En todos los ángulos Del cuadrilátero La tareja Que sube a bailar Precisamente LATINOSO PERO SALROSO Míralo Lo que está haciendo El espectro Está rompiendo Está rompiendo Compadre Como tú dices LATINOSO PERO SALROSO Le rompió el equipo A heavy metal Y sabes justo Esto sí ya duele Es carísimo Ese equipo La verdad Aquí Es que Hemos visto Hoy la guerra del norte La guerra en Monterrey La batalla del norte Aquí está LATINLOVER Aquí está Simple y sencillamente Vamos a ver Se sale El cobarde Es que se hizo su papel Es un descarado Mira cómo le trata LATIN Lo descuenta Bien por LATIN Muy bien Qué rudazos No hombre Cuánta historia De estos tres Excelentes rudos Compadre Cobardes Chicana Y el espectro Junio Simple y sencillamente Sensacionales Aunque aquí está Abanicando Vamos una patada La LATINLOVER Sin que sea Esta la patada Del cabrito Simple y sencillamente Le está poniendo Sabor al caldo Llega Chicana Vea nada más Como simple y sencillamente Está proyectando octagón El sentimiento Uff Qué batalla hemos vivido No compadre Está sensacional Sensacional Verdaderamente emocionante Muy ruda Ahí viene octagón Que solamente pinta Los tres grandes En el lado rudo Ya lo decías tú Arturo Patinadamente Y tres que aspiran A ser gigantes En el lado de octagón Bueno octagón Ya más Allá del bien y el mal Pero heavy y latín Definitivamente En la cúpula De su carrera Sejor momento De su carrera Octagón ya superó Esa etapa De prueba Es enorme Vámonos ahora Y mira cómo trae Cómo trae A mal traer Este que es El espectro junior Ya está Sintiendo en carrega propia Todo lo que le hizo A heavy meta Mira nada más Ahora sí que éramos muchos Y parió la vuelta Es el colmo De lo que está ocurriendo La violencia En persona Es el cobarde Que le pide reyerta Que le pide Que lo enfrente A Latin Lover Que ya le respondió Golpes de chat Tambalea El de Ciudad Juárez A quien cariñosamente Sus amigos Le llaman Kiko Y la gente Apoya a Latin 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 Que cae Cae No cae Regresa y conecta Que duelo está creciendo Entre estos hombres Está bárbaro Y le dice al tirantes Ayúdame Pues que lo va a ayudar Y mira llega el tirantes Y si lo quiere ayudar Pero ya la reyerta está Compadre perdón Me hiciste recordar Una frase Gracias Están bailando Un oso Pero sabroso Y la robé por un momento No es tuya también Compadre Este pe Gracias compadrito Aquí tenemos al cobarde Masacrando a Latin Pero sin duda Esta sería Debe Del niño Muy bien Gracias Gracias Arturito Saludos Andrés Maroñas De lo que te estás perdiendo Pero estamos seguros Que a través de Televisa De cortes Lo estás disfrutando Tanto como nosotros Latin lover maltrecho Pero que decir De heavy metal Que ha sufrido En un enfrentamiento Con el espectro Lo ha sangrado Le ha roto el equipo Y ahora va a magullarlo Ahí está Latin lover En el piso Lo que comentábamos Y aquí octagón No puede decir Que le está yendo Nada bien No es precisamente Un domingo de paseo Pero ya viene el cobarde ¿Qué le viste Arturo? No nada Absolutamente Le di Polivitaminas Con Ciertos Mira nada más Trae ahí una lámina ¿No? Con los que Cocina el pastel La bruela Y Pepe Casas Tratando de arrebatarle Ese artefacto Que pretende Hacer daño En la llama Altrecha Humanidad De los técnicos Bien por Pepe Casas Se lo quitó Finalmente Yo pensé Que no podía Pero sí Y mira Latin lover Vamos a Vamos a seguir de cerca Porque este duelo Está bravo Bravísimo Rivalidad Increíble Entre Latin Y el cobarde Y va por la charola Ahí Mira se la pide A Chuy Bander Es Chuy Bander No me lo encargo Pepe Casas Ah le falla Le falla a Latin lover Vamos a ver Y ahora va el cobarde Va el cobarde Hacia atrás Se quita Se lleva La Chuy Bander Oye le pega Latin lover A Chuy Bander Oye que terrible Pero fue accidental Latin lover No hubiera jamás Mira nada más Chuy Bander Como queda Oye No 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 Llámen a un doctor Llámen a un médico Oye el golpe fue tremendo Latin lover Equivoca de forma garrafal Latin lover Es un caballero Trataremos de hacer Todo lo posible Por estar cerca De donde está Chuy Bander Que es un error Garrafal De parte de Latin lover Que se luego Circunstancial Por la batalla Y Arturo Arturo Rivera Le gritan La gente Que se aleje De ahí Donde está Chuy Bander Que se aleje De ahí De inmediato Porque puede recibir Un golpe Ya se llevan ahí En camilla Lesionado Y mientras tanto Henry Metal Continúa con su Recién rivalidad Entre el espectro Junior Se dirige Hacia donde se encuentra El hombre lesionado Arturo Rivera Lo vamos a ver pronto En el monitor Aquí está el departamento De seguridad Llevan al señor Chuy Banda Que como Antes ya lo concitamos Jerry Estrada Está ahí Él también Estaba aquí De visita Y algo alega Algo dice No lo podemos escuchar El médico Aquí De aquí Banda Y Jerry Estrada ¿Dónde vas? Jerry Estrada ¿Dónde vas? Bueno pues Se dirige Hacia acá Donde estamos nosotros ¿Quién llamó A este caballero? Bueno pues Es su suegro Es de entender Que está enojado ¿Pero contra quién? ¿Contra quién? Contra Latin Lover Sí Porque Latin Lover Fue el que le pegó Y mira Lo que está ocurriendo aquí De verdad Es que es increíble Gana Latin Lover Y el bando técnico Tiene toda la razón Jerry Estrada En enojarse Porque golpearon A su suegro Y esto de verdad Es noticia Noticia de la semana Jerry Estrada Defiende a su suegro Pero Debería entender Jerry Estrada Que fue circunstancial Se quita el cobarde Y golpean a su suegro Él estaba en primera fila Todos lo vimos El tirante Pide ayuda Seguridad Y le dice al cobarde Que se quiten encima A mucheo general Para todos Especialmente Para... ¡Ah! ¡Faul! ¡Faul! Esta es otra noticia Que no esperábamos ver El tirante Golpea Salvajemente A Pepe Troticasa Cofalea Lo está masacrando Y la gente Pide el arribo De Guicho Escuchen esto El grito ¿Quién viene ahí? ¡Guicho Domínguez! Pero aquí lo llenó Bueno pues la gente Me dirán ustedes El Guicho Domínguez Sencillamente Va y encara el tirante Le dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué golpeas a mi muchacho? Y ahora sí se encaran Ahora sí El momento de la verdad Primero fue esclavo El tirante Por una semana De Guicho Domínguez Y ahora el tirante Pretende desquitar su coraje Que Jerry Estrada También está muy enojado Algo me gritan No lo escucho Pero ahí en este ángulo Vemos al dólar Que llega Que es seguridad El peso también Tratan de quitar de encima Al tirantes de su patrón Octagón interviene El cobarde también Es el pandemonium La locura Sucursal del manicomio Antonio Peña Muy de cerca Lo alcanzo a ver Desde esta posición Jerry Estrada Jerry Estrada ¿Cuál es el problema? ¿Qué acaso no te diste cuenta Que fue sin querer Que Latin Lovell Le haya pegado a tu suegro? ¿Tú sabes que Cuando se vende con mi familia La va a pagar Latin Caro Porque se está metiendo Con mi familia A mí no me interesa No estoy yo en Peña Y la chique ya Bueno pues ahí están Las declaraciones De Jerry Estrada Vemos Cómo se llevan A mi familia Latin La va a pagar caro Ahorita mismo Acabo con él Más claro Ni el agua Vemos correctamente Al peso Que lo invitan a salir Del cuadrilátero El dólar se lo lleva Y Jerry Estrada Sigue reclamando A Latin Lovell Que está postrado En la lona Y lo siguen golpeando Masacrándolo Está muy enojado Y cómo no Él acaba de decir Que con su familia No se metan Queda muy mal Pepe Casas Queda muy mal Heavy Metal Ambos están En la plataforma Pero tendidos Con el rostro Cubierto por el dolor Quizá también Por la vergüenza Pero estos son momentos Que ningún hombre Quisiera vivir Está muy enojado El Puma Jerry Estrada Aclaró Que no le interesa Absolutamente nada Toño Peña Y alegre Dice Tú no te metas Manten a los municipales Señor Peña Traiga a los municipales Quítese Ahí encima El Puma Latin Lovell Vuelve a caer Y Toño Peña Lo invita a salir Del cuadrilátero Porque él Bueno pues Ni siquiera Trabaja En esta empresa Y mira nada más Todo lo que está ocurriendo Algo increíble Amigos de Televisa Deportes Octagon tendido Heavy Metal tendido Pepe Casas Está también tendido Los tres luchadores técnicos De verdad Hoy han mordido el polvo El cobarde viene A mostrarle su burla Su lengua Y su orgullo Quizá por haber ganado ¿Qué se siente Haber ganado De esa forma Tan tremendamente Cobarde Dice que Para que aprendan Algo me grita No lo pude Tomar En realidad Ya se ha retirado Y esto es Jerry Estrada Arturo Rivera Me pregunto ¿Dónde estarás? Seguramente En la enfermería Buscando el reporte Que nos dará El médico Del estado Físico De este momento De Chuy Banda Esperamos Su reporte Mientras tanto Vemos Jerry Estrada Que está prendido A un sentimiento Que se llama Impotencia Coraje Lastinaron a su suegro Y esta es otra De las noticias Importantísimas De la semana Toño Peña Muy enojado Botea a todos lados Prácticamente Muertos y desaparecidos Es el reporte De esta ocasión Aquí en la lucha libre Triple A Muertos y desaparecidos Mi compadre Muertos O casi Está Pepe Casas Heavy Metal Y desfalleciente Ocagón Cuántas cosas Hemos vivido En esta Arena Solidaridad Pero sin duda En el 98 Esto ha sido Lo más impactante Lo más dramático Lo más terrible Nos cayeron Hace como 15 minutos Tres luchadores Prácticamente Sobre la mesa De transmisiones Los vimos Muy de cerca La lucha Era muy violenta Y vean ustedes En lo que acabó Lo que empieza mal Termina mal Y en esta ocasión La desventaja Total Fue para el bando técnico Ya se llevan A Pepe Casas Ve como quedó Este hombre Es Chuy Banda Precisamente Y este público Que aplaude A los héroes Desconocidos Heavy Metal Y octagón Este es precisamente Otro de los heridos Jesús Jesús Adelante Arturo Sí Perdón Mira nos salimos Porque aquí está Chuy Banda Chuy Banda Como sabemos Es el suegro De Jerry Estrada Pues Queriendo o no Pero aquí lo tenemos A punto Que nos indican Que ya llegó El doctor Que ya lo van a trasladar A la enfermería De aquí De la arena Que ya lo van a trasladar Es lo que nos indican Después del fuerte golpe Vamos a tratar de seguirlo A ver nada más Despacio Porque no hay que moverlo mucho No hay que moverlo mucho Porque Este hombre va Pues conmocionado Es un hecho evidente Que va conmocionado Y si se corta ahí Un poco la comunicación Jesús Pues es que tratamos De seguir Hasta las últimas consecuencias Lo que suceda En este caso Ya se llevan A Chuy Banda Chuy Banda Es el El suegro Jerry Estrada Decíamos Cuantas y cuantas luchas Habrá visto Este hombre Como aficionado Y caray Y nunca le había pasado nada A ver Vemos un excitado Jerry Jerry Estrada Tranquilo Ya se llevaron Al médico A su suegro Quiero ver como esta mi suegro Que Latin No te metas con mi familia A mi no me interesa Toño Peña Pero fue un accidente No accidente No a mi se ve que no es un propósito Porque me quiere provocar Porque yo Le gané el mano a mano Que tuve aquí Latin A mi no me interesa Toño Peña Me interesa tu Latin Que me tienes con mi suegro Con mi familia Y te voy a acabar Pero Jerry Tranquilo Ya ya esta el médico Ya esta el médico Tranquilo Bueno pues es un hombre muy excitado Es un hombre No yo no lo aviento Yo no lo aviento Tranquilo Se lo llevaron a la enfermería De aquí Ya se lo lleva El jefe de prensa Cuando Cuando pues ya esta Mira nada mas El rostro desfigurado De este hombre Jerry Estrada Que verdaderamente Perdió la dimensión Cuando pues caray Vio hacia su suegro Ese es amor del bueno Compadre Gracias Arturo Por el reporte amigos Esto llega A su final Gracias a todo el público De Monterrey Antes una repetición Esto Esto provocó Una locura Una sucursal Del manicomio En la arena Solidaridad Se equivoca Piensa mucho Prácticamente de espaldas Conecta el golpe Al personaje equivocado Chuy Banda Que desfallece poco a poco Un terrible impacto Que se lleva En la cabeza La gente que esta muy de cerca Trata de ayudarlo El cobarde se quita Oportunamente Y después Y después Y después Vean ustedes Lo que ocurrió Un foul terrible Que va a pasar después Siganlo a través de Televisa Deportes ¿Qué te parece Realizar tus sueños? Tener de verdad El dormitorio imaginado Vestirlo a él Con los Super Guest Jeans y Skechers Darle a ella Su propia computadora Ver el gran juego En un televisor De pantalla grande Y tú Adornarte con oro Y diamantes Para esa noche especial ¿Qué te parece Tener las cosas soñadas Ahora mismo? Los sueños se realizan Con Popular Club Popular te ayuda A tener las cosas Que quieres ahora Hasta comprar gratis El catálogo Tiene todo lo que deseas Mercancía de marca Precios de locura Y un fácil plan de pago Para tu presupuesto Cuanto más compras Más cosas gratis Para ti ¿Te gustaría tener Esta videocámara gratis? Puedes lograrla Con Popular Y mucho más A ti y tus amigas Les encantará Comprar con Popular Por los precios Fantásticos El plan de pago fácil Y las compras gratis Llama al 1-800-448-0088 Para un catálogo Y más información Los sueños se realizan Con Popular Club Ahora usted puede tener Su propio teléfono celular Absolutamente gratis Al fin Un teléfono celular Que puedo costear No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado Solo un teléfono excepcional Totalmente gratis Ahora puede tener La seguridad y conveniencia De su propio teléfono celular Gratis Y el servicio Es una maravilla Con Quintel celular No hay visualidades No hay contratos Y el teléfono Se lo regalamos Ahora sí voy sobre Riles Es muy compacto Con excelentes características De memoria Tiene todo lo que usted desea En un teléfono celular Llame ahora Y averigüe Cómo puede adquirir Su propio teléfono celular Quintel Gratis No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado No hay mensualidades No hay contratos Un teléfono excepcional Absolutamente gratis Llame ahora Llame al 1-800-611-8151 Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos del fútbol Galavisión y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche A las 9.30 8.30 Centro No hay que ser adivino Para descubrir La risa en Galavisión Cada noche Las carcajadas Están a la orden del día En un programa Donde la diversión Es constante Juntos Pero no revueltos Esta noche Ríase con nosotros Para mantenerse Bien informado Sobre las últimas Noticias del día Y lo que ocurre En el país azteca Estados Unidos Y el mundo Vean noticiero Cada noche De lunes a viernes A las 12.30 Este y Pacífico 11.30 Centro Por Galavisión Bueno pues el Puma De Sevilla Y el original Contra Sanguinario Es Sanguinario Jerry Estrada Pacha y Kendo Capitán es Jerry Estrada Y de Parca Junior Jerry Estrada sabe a qué viene A buscar El lugar Que según en sus palabras Le corresponde Y va contra la Parca Junior Que ya le tocó bailar Muy mal En esta primera pieza En esta primera caída Controlete 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 Ese me gusta Para Vato Loco Fíjate que Yes Además Además sabes qué Es el Pues quizá no creador De la frase Pero sí De los primeros Que gritaban Soy Vato Loco Vato Loco Forever Claro Quizá de ahí Nazca un concepto Corra 100% Ruda Ahí está Oye viste Como que traía Un smoking De Gucho Domínguez Que como que le cae Gordo Bueno ya al rato La veremos Por lo pronto A la Parca Junior Vean nada más Cómo le está dando Y el Apache ¿Qué te parece compadre? El Apache sigue Con su labor Ya descubrimos Que sí Porque el nombre De Novillero Porque tiene Su familia Antecedentes Taurinos Claro que sí ¿Sabes quién eras? Tú me platicabas De alguien Su tío El pana El pana Su tío Un panadero Un panadero De ya no De reforma Está así igual Mamarracho este Para vestir el traje En luces Se necesita otra cosa Y este no tiene categoría Vámonos Por supuesto Que sí la tiene Arturo Tiene mucha categoría Este joven Y lo va a demostrar En su momento Aquí vemos al original En contra de Kendo Una rivalidad importante Aquí en Nuevo Laredo Son muy cargados Los rudos Aquí en Nuevo Laredo Pero bien En todos lados Pero Qué bárbaro La gente Aquí la gente Es muy ruda Vamos En el sentido Que le va Simpatiza Y qué patadas Le está poniendo En el cerebelo Las patadas De Tomahawk Vámonos Es que de veras El apache No puede ver Ni en pintura Y es una rivalidad Más que profesional Creo que hasta En el terreno personal Ya hay unas querellas Entre ambos Y si vamos a rivalidades Te digo que aquí Kendo contra el original Tiene algo ya muy personal Desde hace tiempo Bueno Bolaredo Mientras aquí vemos A los que están En las afueras Del cuadrilátero El sanguinario No le perdona Aquella pérdida De máscara A la parca junior Lleva máscara sagrada junior En el rey de reyes De este año Que está por fenecer La brava A la golpiza Mi querido compadre Por todos los ángulos Del cuadrilátero Podemos ver acción Y emoción El apache Bueno Está por demás Que digamos Lo que está ocurriendo En contra de Sevilla Se multiplica el apache Este es original En contra de Kendo Original el del antifaz O algo que parece ser Un antifaz Arturo Te gritan Arturo Si el pomo a Jerry Estrada Nos viene a dedicar A caray A la parca Le falta Cancio Viene a decir Tiene lo suyo El pomo a Jerry Estrada Anótenlo ustedes En la lista De los vatos locos Porque si Si está loco Bueno pues Por lo pronto Tenemos como En el cuadrilátero Están dándole A la parca junior El apache Encargándose del novillero Aquí lo vemos En la escena Y Kendor Haciéndole el favorcito Al original Reacciona Reacciona la parca junior Reacciona Se va sobre Puma Jerry Estrada Lo empieza a azotar Mientras vemos Como el condenado Novillero El sobrino del pana No puede levantarse Bueno tenemos al novillero Una estadística importante Cada vez que respira Recibe cinco golpes De parte del apache Y ese es un récord Para el hombre Del pleque maneque Tu pesca de fun El grito de guerra De su reservación Del apache Las patadas de Tomahawk Lo que lo caracteriza El sanguinario Conecta muy bien A máscara sagrada Junior Jerry Estrada Está con la parca Fuera del cuadrilátero Original Veanlo al fondo Como vuela Y máscara sagrada Y también Sevilla Conectan ya Están despertando Los técnicos De regreso De regreso Sevilla Conectando las patadas Las mismas Que minutos antes El apache Le propinara Manera de castigo También está Máscara sagrada Junior Muy enojado Con el sanguinario Y en todos lados Se ve acción Emoción Coraje Maldad Y demás Una crítica En buen plan El original Vio cámaras Y se espantó Es uno de los luchadores Más carismáticos Que te puedas encontrar En los volaredos Hemos venido Muchas funciones Sin televisión Que nos ha invitado El doctor Cantú Como aficionados Y queremos decir Que si algo Puede apreciarse El original Es de tener un carisma Pero hoy Como que le dio Miedo escénico Lo sacaron del palenque Donde normalmente Hacen las funciones Y mira Hasta ahora Que reacciona Hace rato Antes de la presentación Empezó a calentar Y por poco Se lleva A una de las edecanes En fin Que Kendoro Deja el miedo En el vestidor O que no vuelva a presentarse Ahí tenemos a Kendor Y también al original Una rivalidad importante Pero Sevilla Está muy enojado Tiene que ir la parca Para quitarlo De ahí Dice bueno Vamos a la lucha No te calientes tanto Toma tus precauciones Concéntrate más La lucha se gana Sobre la plataforma No fuera de ella Bien por la parca Aconsejando a su compañero Lo mismo Máscara Sagrada Junior Ahora toda la acción Con Kendor Y el original Bonito enganche Desde la tercera Proyectando al otro extremo Primera caída Y ha sido muy emotiva Muy ruda De mucha mucha emoción Y velocidad Original está sobre la plataforma Ya lanzó fuera A Mr. Kendor Máscara Sagrada Junior Ahora Ahora pide el apoyo Del público Le dice Uro apóyeme Con su grito Con su aplauso Sin embargo El sanguinario Pide silencio Que están durmiendo Nuevo Laredo Una ciudad preciosa Sin duda Donde los Vipers Son de lo más popular Sobre todo Esta se podría llamar La tierra Vipers Territorio de los Vipers Nuevo Laredo Les pertenece a ellos Máscara Sagrada Que reacciona Junior Contra Contra este hombre Que es el sanguinario Que entra Don Onón En este escenario El parque de béisbol La junta Y es que El palenque de la feria Es mucho más pequeño Para todo lo que hay aquí Más de 10.000 personas Pues no No hubiera cabido Evidentemente En el palenque de la feria Que es donde normalmente Se hacen Empiezan a pasear Al sanguinario Y lo proyectan Hacia las afueras Del cuadrilátero Esta es la capacidad De Máscara Sagrada Junior Que aquí Salud al respetable Y se lleva el aplauso De varias fanáticas Que tienen aquí En Nuevo Laredo Y quién se encuentra Con quién Jerry Estrada Con la parca Junior La gente lo apoya Sin duda Sí, Mabanita Fallando ambos Juego de cuerdas El empeñón Es con más coraje Mucho mejor Concentrada La parca Junior Se atora Vean ustedes Hablábamos de la concentración Y Jerry equivoca Se enreda Él mismo Entre las cuerdas Aunque finalmente Si logra sorprender A la parca Junior Pero le dolió Se pegó en la boca Sí, se pegó en la boca Había un luchador Que sangraba Exageradamente Por la boca Hace tiempo Y ahora Jerry Estrada Ya está sangrando De labio Sí, se llevó Un fuerte, fuerte golpe Ahora me recuerdo Cuál era el luchador Que cada rato Sangraba de labio Pero muy seguido Y ya está sangrando Pues era nada más Que Kung Fu Claro, Kung Fu Tiene razón Gracias compadre Raya Costa Sí Y mira nada más Se lleva Ahí está La porra 100% rudos Y esa porra Tiene un Un toxido Un smoking Donde dicen Fuera Wicho Domínguez En lo cual estoy Totalmente de acuerdo A viejo sangrón Qué mal le cae a la gente Bueno, con este quite No logró absolutamente Nada Sevilla Sencillamente llevarse Un golpe Que bien se mereció Por su exceso De confianza Al rato pasamos A la sección De chismes De lo que nos ha contado Aquí el público De Nuevo Lagueros Y gente muy conocedora De la lucha libre Cómo no, claro que sí Mi querido compadre Licenciado Oye, mira Aquí el doctor Esteban Velázquez Que es quirofísico Nos hace el favor De regalarnos Una suda Gracias Doctor Don Esteban Velázquez Bueno, pues aquí está Como si se hubiera lanzado Una plancha Desde la tercera Cuidado con eso Entonces Cuidado con la condición física Ya se llevan Fíjate que este Ya reaccionó Este que es el original Este que es el original Ya se engañó Contra Kendor Y está bravo Mientras Máscara Sagrada Junior Con este castigo Palancas a los brazos Vean además Cómo ejecuta La Parca Junior Va sobre el Puma Jerry Estrada Que sigue sangrando En los labios Y se enoja el original Pepe Casas Que ya está en la escena Como referee Levanta la mano De estos gladiadores técnicos Que ganan la primera caída Al mismísimo grito de ¡Guácala de pollo! Fíjate que su victoria A pesar de que es buena Y que va a contabilizar Bonos a su favor No fue tan contundente Como el público Lo esperábamos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Mi querido Jerry Estrada Sí ya Esta primera caída Termina La primera Y eso que los rudos Empezaron Pues por la vía De la sorpresa ¿No? Mira aquí equivoca Lo que hablábamos De la concentración Pero muy bien Mira No pierde un momento Y en un salto Más que limpio Con que tope Al centro del alma Que destroza Todo el ímpetu Y el coraje Del apache Que nada más Alcanzó a cantar ¡Tle que maneje tu pez! ¡Tle que maneje tu pez! ¡Tle que maneje tu pez! ¡Pum! Bueno pues ese es el grito de guerra De su reservación Ya pedía misericordia El buen Jerry Estrada Gerardo Estrada Y después Sanguinario rendido Con esta palanca al brazo Eso fue todo Lo que pudo resistir Sanguinario en esta ocasión Mira nada más Esta es la chica dorada Hay un luchador Que se llama The Panther Y vienen a apoyarlo Mira ahí Están felices Y contentes Los lunes Los lunes Solo Galavisión Le trae En la jugada Un programa lleno de acción Resumen deportivo Y las jugadas Más espectaculares En la jugada Véalo a las 9 Este y Pacífico 8 Centro Exclusivo de Galavisión Mystic Music presenta Red Heart Una fabulosa colección Con 35 éxitos cantentes Usted disfrutará Los éxitos de Rock de Red Heart Maile al ritmo cadente De la música De Red Heart Además las canciones Son románticas Que incluye la colección Red Heart Le harán vivir Momentos Inouvidables Red Heart No se brinde En las tiendas De discos Así que llame Y ordene Su colección Ahora mismo Dos cassettes Por solo 19.95 O dos discos Compactos Por 26.95 Así puede ordenar Para ordenar Llame al número En la pantalla O envíe su cheque O giro postal Por la cantidad De 19.95 Si desea cassettes 26.95 Si desea discos compactos No olvide agregar 4.95 Para cubrir Los cargos de envío Llame al número En la pantalla Prepárese Porque todos los martes Llega Banda Max El ritmo de X-Mex Las mejores bandas Los mejores grupos Y lo último en videos Con Sergio El Cherry Y el Pajaro Tico En Pal Norte Y el guapo Rafael En la Ley del Tab Y en Sigue la Furia Dando Con la bella Vicky Y el simpaticísimo Rafael Banda Max Este martes A las 8.30 7.30 Centro Por Galavisión Prepárese Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos Del fútbol Galavisión Y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen Semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche A las 9.30 8.30 Centro Telehip Te trae lo último En el mundo del rock En español Entérate de todo En una locura divertida Espéralo Este y todos los diércoles A las 8.00 7.30 Por Galavisión Segundo Segundo Silbatazo Lo que significa También segunda caída ¿Cuántas mantas Aquí cerca Latin Lover Que queremos En Nuevo Laredo? Buen rating En Latin Lover Sí, sí Hay bastantes Las que hay al fondo ¿Verdad? Y ya la gente Está pidiendo Que ingrese Cualquiera de los luchadores Y va a la parca Y le da un cachetadón A la pache Para ver si reacciona Y se ríe Miren nada más Cómo se ríe La parca está gozosa Porque dicen Le gané Le gané Le gané Y la gente Que le aplaude ¡Qué cachetadón! Y ahora El que se burla Es el distinguido Apache Y le vuelve A dar otro sopapo Hombre, este apache Tiene la mano cargadita Aquí cerca Se da una cuenta De la dimensión De los golpes ¡Qué golpe de antebrazo ahora! Hablando de sopapos Está aterrizando Con toda su humanidad Proyección con vuelta De bandera Se cae la parca Alcanza a levantarse Levanta la máscara Bueno, parte de la máscara Aquí toma vuelo Y le dice el apache Voy por tu salea Y efectivamente Está enganchando Para derribarlo En una muy bonita acción Y la parca Que empieza a correr A corrala Y le pellizca la pompi Eso nada más fue Para sacar de onda Al enemigo Esta parca Es muy carismática Sin duda Pero ya lo agarró Otra vez El hombre Que quiere montarse En ese caballo Llamado la parca Hasta pamba Le está dando Y Sanguinario Le apoya Se entienden muy bien Conocidos de mucho tiempo antes Sanguinario Y Jerry Estrada Cuántas veces Ahí en la arena Solidaridad De la colonia Nuevo Repueblo Han sido pareja Muchas ocasiones Y ahí junto con Sangre Chicana Arturo Junto con Sangre Chicana Han armado unas bombas increíbles Sí sensacional Cuando usted tenga oportunidad Ahí en Monterrey Porque nos consta Que bien se pone Esa arena Solidaridad Todos los domingos Seis de la tarde No falte Y por aquí andaba Su titular Licenciado Alfredo La Rosa Con su hijo Humberto Y Alfredo Junio Además de De promotores Aficionadasos A la lucha libre La sienten en la sangre Así que bárbaro Esta es la entrada Que hay en este parque De béisbol La junta Ya le quisieron Los tecolotes De los dos Laredos De los dos Laredos Ya está sangrando Novillero Oye Qué terrible Qué terrible Ve nada más Si es que lo tenemos De frente Está sangrando En serio El novillero De la frente Es que cada rato Y es que cada rato Miren que Como no va a sangrar Gracias a Raúl Villarreal Si lo trae el apache Vean nada más Vean qué bárbaro Qué clase de castigo Decíamos Que tenía la mano pesada Es increíble Lo que le está pasando A este mataguaguás Al sobrino del pana Del panadero Pobre Pobre muchachos De verdad Es que la hemorragia Es muy fuerte Muy fuerte Está bañando Oye Qué bárbaro Bañando en sangre El cuadrilátero Arturo No solamente Su camisa Su traje de luces Ve nada más Es que es muy dramático Este va a requerir Pero suturas en serio Oye Es que es terrible De verdad La herida es profundísima La vi de cerca Estoy muy de cerca Es impresionante Está tinto en sangre Aquí está junto a nosotros Pepe de la O Que dice que hay que ir Por el médico Hay que ir por el médico De inmediato Porque veo Muy malas condiciones Que le ponga un vendolete O algo No un vendolete No es suficiente Arturo Van a tener que suturar Y sigue el Apache Que es lo más terrible Y ahora Es el Pumba Jerry Estrada Y le siguen pateando Es una carnicería auténtica Nuevo Laredo Es de verdad Un momento muy difícil En la carrera de Sevilla Ni siquiera en aquella rivalidad Con el Moicano Vivió estos instantes El Apache Tiene para la Parca Tiene para Sevilla Pero está bañado En sangre Nos ha tirado Nuestro refresco Nos ha bañado En sangre También Mira Tengo Estoy salpicado De sangre Incluso Bueno De verdad Es que está dramática Esta situación Mi querido Arturo Rivera Nunca había visto Tan de cerca Un hombre sangrante De esa manera Misoda La pude salvar Pero de verdad Sevilla está en pésimas condiciones Veamos al original Y a Kendor Una rivalidad De verdad Impactante En este instante Aquí en Nuevo Laredo Este Sevilla Instantes de dramatismo Instantes De mucho dolor El Apache está implacable Ya terminó con Sevilla Y va con la Parca Que en su uniforme Tiene precisamente Rastros de la sangre En Sevilla Y una tras otra Una tras otra Son impactos terribles Fuera Bueno No se caía Claro que se cae Está irreconocible El Apache Es impresionante Lo que está El Apache Apúntele Una de las funciones Más terribles A su causa A su favor Vamos Terrible En el sentido Que está haciendo Lo que se le antoja Ya está levantando Ya levantando La cara Digo La gente Aquí a Máscara Sagrada Junior Que llega también Por la Parca Junior Que bárbaro Es increíble Llovieron Así como En las mañanitas Volaron Cuatro palomas Aquí Volaron Todo Todo lo que había Haber compadre Para tus anteojos El rostro Tiene sangre Mi compadre Jesús Mira aquí La estoy limpiando Mira nada más Es que si no va El médico Por él Quién sabe Qué puede pasar Esto es muy delicado Está impresionante Qué bárbaro Es una vena Eso Que se le abrió Una vena Directo Aquí nada más Vemos Como por todos lados Está Está la acción Pero sin duda alguna Lo que hizo Kendor Sin duda alguna Lo que está haciendo Kendor Sobre el original Lo que Sanguinario Está haciendo Sobre el que se le ponga En frente Lo de Jerry Estrada Pero sobre todo Lo de la Pache Recuérdenlo Como la guerra En Nuevo Laredo Hoy Hoy no hay otra cosa Solo y sencillamente Hay violencia Del bando de los rudos Y sabes qué raro Pepe Casas Lo ha descalificado Oye es que es terrible Los médicos No han llegado Pero ve La camisa de Sevilla Ahora es roja Ya que sí La camisa Oye un médico De verdad Llame a un médico Gracias señor Lemus Por sus atenciones Su cariño Y su asistencia Siempre tan importante E invaluable Vamos a tirar estos papeles Que ya Pues quedaron inservibles El original El original Ya también está sangrando Sí también Pues si querían Si querían más violencia Y a Kendor Le está tundiendo Al original ¿Saben qué? Que por piedad Ya Yo que los luchadores técnicos Me llevaba A mi compañero Oye Arturo Si sigue este muchacho sangrando No vaya a pasar Lo que encaborca No, 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 no Original sigue sangrando Sigue sangrando Y también mira Seguridad Seguridad Piden ayuda El médico Ya está muy de cerca Pero no se puede Desaproximar más Porque los luchadores No se lo van a permitir Trata de salvar Las máscaras sagradas Y el médico dice Me voy a llevar a Sevilla Y tiene que llevárselo Arturo Tiene que llevárselo Pero este hombre Tiene unas agallas Pero no es que quiera Es que Pues será muy valiente Pero de la valentía A la tontería Hay un pasito Y es lo que está haciendo Este luchador Bueno pues compadre Ya quedaste bien Del rostro Esto es la noticia De la semana La masacre De Nuevo Laredo El Apache sigue golpeando El rostro A base de patadas Tratando de abrir más Ya una profunda herida Y este médico Ya ni se puede acercar Tiene nada más Ya coparon Ya coparon A la Apache Allá ya le dieron Empieza la venganza Del bando de los técnicos Aquí juntito al palco Al palco de Televisa Deportes Ah caray Mira nada más Sobre la plataforma También vemos A la original Ya con el rostro Descubierto prácticamente Mira sangrando Sobre todo la parte La parte de la frente Arturo El antifaz Ya ha caído Completamente ¿Te acuerdas Lo que decíamos De ese duelo compadre Del original Y Ken Dor Pues mira Está llegando A dimensiones ya De otro nivel Está llegando A situaciones Que verdaderamente Hay que cuidar Pues ya no puede Ni ponerse en pie El pobre novillero Mientras vemos A la Parca Junior Frente A Sanguinario Ingresa Jerry Estrada El primero que empezó El festín De la moronga Fue el Puma Jerry Estrada Sangrando de labio Luego ya vimos Esto que es La verdad Que se necesita Ser exageradamente Valiente Pero también Alguien tiene Que ser consciente Para llevarse De aquí Al novillero Ya no puede O sea Una cosa es Que él quiera Y otra que no debe Ni puede Es por demás Donde Se ponen necios Estos hombres Pues el médico Tuvo que retirarse Y si usted Viera el novillero Como no se puede Ni poner en pie Está con un escalofrío Terrible A pesar de estar sudando Y es por la pérdida Máscara sagrada Máscara sagrada junior Sanguinario Que falla la flecha Sanguinario Que se está siguiendo De frente Va por lo pronto Este vuelo Un tope Suicida De máscara sagrada junior Y el público Tiene que sufrir Los embates También de la violencia Yo no sé Como Pepe Casas No ha descalificado Hoy no lo pediría Lo exijo Y aquí está el novillero Y empieza Y empieza la venganza Compadre Qué valiente Qué valiente Este muchacho Es de verdad Un hombre increíble Este Oscar Sevilla Bañado en su propia sangre Todavía busca Fanosamente La victoria Y quiere aplicar Esta llave de lujo En la lucha profesional Que es Acarado R15 No Es el cuerno de chivo Es el cuerno de chivo Compadre Es el cuerno de chivo Con quien también Ya tiene una fuerte rivalidad Si ya nos van a descalificar Dos al hilo Pero se tardó Eternidad Pepe Casas Se tardó demasiado Para nuestro gusto Él puede estar En lo correcto Sin embargo Nos parece que tardó Demasiado en descalificar A la pache Que continúa Con esa labor Destructiva Y esta es una rivalidad Que está llamando Demasiado la atención Los periódicos japoneses Ya han tomado Sus placas A través de la persona De Jimmy Suzuki Que hoy nos acompaña R15 algo Alega Digo quiero decir Cuerno de chivo Disculpen ustedes Cuerno de chivo Continúa el ataque Original Defiende Pero también sangrante Y con la máscara Prácticamente fuera de su lugar Sevilla Se aferra a la pierna De la pache Pero es más coraje Que fuerza Lo que tiene Bueno pues también Hay que decir Que el duelo Entre Kendor Y el original Quedó también Aquí para el recuerdo Uf Caray Aquí andan Elia Cruz Y José Antonio Almanza Que están festejando 12 años de casados Llévesela a cenar Señor No se ha agarrado Bueno felicidades Felicidades Y mira nada más Este Kendor ¿Sabes qué? Kendor demostró Que es Gallo donde quiera Bueno pues hemos visto La verdad Sí En dos salinos Termina Una verdadera Carnicería Y ahora sí Ya hay que llevarse A Sevilla A la enfermería Pase lo que pase No no Estas son escenas dramáticas Por eso Les reiteramos A los amiguitos Que ven Lucha Libre Jamás Jamás imiten A los luchadores Quieranlos Admírenlos Y pues O a lo mejor Que les caigan Gordotes Por espantosos Pero jamás Los imiten Caracoles Y recontra Cáspita Ya por fin Llegó la camilla Ahora tendrá que llegar Cuerpo de seguridad De triple A Para tratar de calmar Los ánimos Porque vean También Kendor está Ya quedó compadro Ya quedaron Qué bueno Gracias Gracias Arturo Me ha prestado Su pañuel especial Para mis espejuelos Es un paño De gamusa O de seda No sé Es especial Para limpiar anteojos Qué bueno que ya te quedaron Y ven el apache hoy ¿Sabes qué? Se ganó el repudio colectivo Yo lo respeto Y lo admiro Como luchador Pero sus botas Eran blancas Están rojas Vean Todo eso rojo Que trae el apache Eso gracias Don Raúl Villarreal Nuestro productor Es la sangre De su rival Es impresionante No sé Jesús Pero pocas veces Me ha dado así O sea uno cree que puede haber visto Todo en la lucha libre Pero sabes que después de esto Creo que nos quedamos cortos No nos quedamos cortos De verdad Nunca antes en la historia Del mismo Sevilla Había sangrado tanto Tenemos más a través de Televisa Deportes Descansé con nosotros Magneto Cristian José José Daniel Arrobo María Chivargas Y Alejandra Guzmán Le esperan en la gran fiesta De En Vivo Edición Año Nuevo Este viernes A las 7 6 centro Ahora la gente Ya no solo canta al bañarse Charmin Ultra Es otra razón Charmin Ultra Suavidad que te encanta Ahora usted puede tener Su propio teléfono celular Absolutamente gratis Al fin Un teléfono celular Que puedo costear No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado Solo un teléfono excepcional Totalmente gratis Ahora puede tener La seguridad y conveniencia De su propio teléfono celular Gratis Y el servicio Es una maravilla Con Quintel celular No hay visualidades No hay contratos Y el teléfono Se lo regalamos Ahora si voy sobre rieles Es muy compacto Con excelentes características De memoria Tiene todo lo que usted desea Un teléfono celular Llame ahora Y averigüe Como puede adquirir Su propio teléfono celular Quintel Gratis No se requiere depósito No se investiga su crédito No será rechazado No hay mensualidades No hay contratos Un teléfono excepcional Absolutamente gratis Llame ahora Llame al 1-800-611-8151 Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos del fútbol Galavision y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche A las 9-38-30 Centro Si busca más noticias Más información Más sobre su país Centroamérica Latinoamérica Europa Y Estados Unidos Usted tiene que ver ECO Cada mañana Le traemos 3 horas y media De noticias Para que al despertar Usted se ponga al día De todo lo que acontece En su país Y el mundo Galavision le ofrece ECO De lunes a viernes Comenzando a las 5.30 De la mañana Este 4.30 Centro Ahora las mañanas De noticias En Galavision Siempre pensé Que jugar es una cosa Y aprender otra Ahora sé Que jugar es aprender Y yo puedo ayudar A mi hijo jugando con él Tócalo Así Porque es en sus primeros 3 años Cuando aprende más Aprovecha esta oportunidad Y juega con tus hijos Para ti Es un momento agradable Para ellos Es un futuro mejor Tú y tu cariño Pueden ser sus mejores maestros Por el campeonato mundial UWA De peso semicompleto Lucharon A ganar 2 de 3 caídas Y sin límite de tiempo Teniendo como second al Puma Jerry Estrada El actual campeón Del mundo Dos orgullos Tiene Ciudad Juárez Juan Gabriel Y El Cobarde Señoras y señores Y como retador A este campeonato Un hombre que ya Se ha preparado En estas últimas semanas Y está dispuesto a llevarse Ese cinturón ceñido A su cuerpo Hoy Nuevo Laredo Está con el retador Lati Lover Como referee El mejor del mundo Oriundo de Jalapa Veracruz Y dueño del corazón De todas las mujeres Del planeta Tierra Reyeslanda El tirante El tirante Una lucha que se apetece Interesante Debido a los Antecedentes que tiene Recordamos en zona de guerra Cuando el cobarde llegó Y con un Una garrocha Un palo Golpeó Por la espalda En zona de guerra En Guadalajara Parece que le dice el tirante Sea hombre Sipio Detiéndase solo El llamado ya Para la primera caída Contando los antecedentes El cobarde ¿Por qué está enojado Contra el Lati Lover? ¿Por qué lo atacó Por la espalda En zona de guerra Ya en Guadalajara? La razón La explicó Precisamente En el previo Que tuvimos hace semanas ¿Semanas? Hace un par de semanas Hace un par de semanas Para ser exacto Él dijo Que Lati 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 De tal manera Que ahora Lati Consiguió algo De rebote La oportunidad De que se vaya a guisar Que se vaya pelando Y al grito De ya pelado El guajolote Hay que guisarlo Vean ese puente hermoso Dos cuenta el tirante Oye Por cierto Como decíamos hace un ratito, compadre, en los chismes, aquí cerca hay una plaza de toros que también da lucha libre, con otra empresa, una ya que, quién sabe, es religiosa, porque luchan sus elementos cuando Dios quiere. Bueno, pues, fíjate que Ricky Banderas, Tarzan Boy y El Zorro, andan divulgando aquí en Nuevo Laredo que ellos enseñaron a Latin Lover, pero por vida de Dios, fíjate, tal es el descaro de Tarzan Boy, que fue con la imagen de Latin Lover a Japón, diciendo que él era Latin Lover, habráse visto, no, Latin Lover, sí sale en la tele, señor Tarzan Boy, así de sencillo. Bueno, pues, por lo pronto, vámonos a esto, ya después de la sección de los chismes, aquí por lo pronto ve nada más el castigo a la pierna, el cobarde, que es un luchador de vasta experiencia, compadre, no se quiere dejar. Y, ¿sabes? Ocurre algo, vine a cuento lo que estás platicando, también hubo algún compañero luchador que me platicó que allá en Japón, histeria y el mosco de la merced, pero los usurpadores del nombre andan luchando como vipers allá en Japón, cuando ni les pertenece el nombre, ni se pueden considerar como vipers. De verdad, no se descaren de esa manera, señores, hay formas de ganarse la vida, vaya, más honestamente. Sí, no, y es, mira, aquí hay cuerdas de por medio de Latin Lover y Tirantes va y le quita la pierna, pero ayudando al cobarde. Mira, aquí está, vamos a verlo, le va a quitar que si se rinde y mire cómo patea para que ya no haya cuerdas de por medio, eso no se vale de parte del Tirantes. No, de ninguna manera es una trampa. Sí, te iba a decir, ahora que se levantaron con doble palanca a los brazos, está castigando al cobarde Latin Lover, en la Laura Luis Longoria, pues, eh, para competir y que tienen todo el derecho, se dicen la lucha más cara, cobraron 10 pesos la entrada para el que fuera, ah, pero niños gratis con todo y transporte, está bien que busquen, que busquen la competencia, pero aquí está súper lleno, ¿alguien iría? Bueno, pues, aquí queda algo muy claro y sobre todo para todos ustedes, amigos y para nosotros, a la gente no la puedes traer, o más que convencida de que a donde va, a donde paga un boleto, cueste lo que cueste, va a recibir una garantía, garantía de espectáculo, de una lucha libre, esa garantía la recibe aquí en AAA. Y prometieron lucha a cinturonazos, dicen, como la novedad. No, ¿cuál novedad? Eso lo trajo a México AAA, la lucha del Lumberjack. Exacto. Lo que pasa es que hay gente que tiene memoria muy flaca y que trata de... Ay, aunque sea la memoria, quisiera tenerlo flaca, estoy muy panzón. Bueno, aquí están los enojos del tirantes, compadre, tienes toda la razón. Aquí, aquí, mira, le da tiempo al cobarde a que se rehaga y le baja los chones. Este es el seco en el Puma Jerry Estrada, que está enocadísimo contra el Latin Lover. Oye, ¿ya viste lo que trae el tirantes en sus tirantes? Un playboy. El conejito de Latin Lover, ¿no? Sí. Siempre usan sus... Mira, aquí le está preguntando. Y todo el tiempo que ha pasado, ha servido para que se reponga ahí. Este es el seco del bando contrario. ¡Ah, qué patada! Es la parca yuglo. Muy buen muchacho. Está lastimado de la pierna izquierda del cobarde. Sí, se la castigó mucho el ángulo. Está cojeando el cobarde y piensa que lo quitó, pero nada. Una salida de bandera fallida de parte del cobarde de Ciudad Juárez. Ahí viene Latin, volando estupendamente con plancha. Vamos, Latin se rehace y está buscando el ángulo para conectarla del cabrito. Ahí lo tiene, ¿qué va a aplicar la casita? Una llave especial, es enredadera, toque de espaldas. Ahora sí hay toque de espaldas. Cuenta tirantes, demasiado lento. ¡Oh, se aguanta! ¡Aguanta! Pero alcanzó a romper el cobarde. Le acomodó el cuero cabelludo. Mira esa, ese pelo ya exige peluquero. ¡Qué bárbaro! Muy lento, está contando muy lento. Demasiado lento cuenta el tirantes. Aquí lo tienen. Uno. Dos. Y... ¡Ya no le quedó más remedio! La forma en que manejó a su antojo el tiempo del tirantes. Como lo diría Andrés Maroñas Manejando los tiempos muertos Ya difuntos Y está lastimado Miren nada más, muy bien aprovechó Es que esos castigos a la pierna Como le hicieron bien al Latin Lover Fíjate que excelente porque Latin Lover Quita las piernas hasta de la imaginaria Y cuánto tiempo tarda en contar el tirantes Pero eso no gusta para que conste Cobarde está lesionado de la rodilla Y Jerry Estrada le está dando O tratando de dar pronto alivio Es eso, vean nada más Aquí se aparece un quiropráctico El famoso Toro, ¿verdad? Famosísimo Pues si quieren quiropráctico Aquí anda Don Esteban Velázquez Que se pone a sus órdenes en el teléfono XYZ Y su página de internet Como Cuauhtémoc Méndez Arroba Acodeme Arroba Acedón Más o menos esa sería la dirección Don Esteban Velázquez Es quirofísico Yo conocía quiroprácticos Y mira quirofísico Cuántas Variantes Y la gente está prendida Oye, es que es impresionante Mira, voltea hacia tu izquierda Compadre, perdón Y ahora a la derecha Y veo lo mismo No, no, es que sabes qué Sobre todo me impresiona a la izquierda Porque había una alambrada Que vamos, se paraba Donde ya no iba a haber público Pero ha llegado tanto Y tanto Y en este parque de pelota Arturo también Viene la parte superior Donde están los palcos De transmisión También hay Lleno Y si nos vamos más Lejano A nuestras espaldas Arturo A nuestras espaldas En la barda Muy atrás Hay personas Hay personas ahí Que no alcanzaron boleto Y están viendo la lucha libre Aunque sea de lejitos Porque no se querían perder Este momento Silbato para la segunda caída El cobarde ganó Instantes preciosos Para la recuperación De su rodilla El médico va De cerca Vigila Que todo esté en orden Puede continuar El cobarde que ahora Entra y sale Sale y entra Quiere tiempo Porque sabe que está Muy lastimado de la pierna Esa fue la inteligencia De Latin Lover Castigar Seguir castigando Y recontra castigando ¿Para qué? Para minar La energía de su rival Segunda caída Que ya ha iniciado Vean al cobarde Ostensiblemente Perdón Ahí como se dice En el argo Rengueando Vean tiene un hielo Jerry Estrada En el labio Y es que en su lucha Le dieron Conta Ahí huele a carne Sabado Oye por cierto Una nota importante Latin Lover Platicaba conmigo Hace unos instantes Antes de salir a la lucha En marzo va A Japón Así que amigos promotores Amigos de Japón El verdadero Latin Lover No, no, no El verdadero Latin Lover Va en marzo a Japón No se dejen sorprender Por favor Se los pedimos De la manera más atenta Ahora se descuida Latin Lover Porque el tirantes Todo bien A la gentileza Bueno pues Latin Lover Tiene doce enemigos El tirantes Y el señor cobarde Kiko así Llamado cariñosamente Por sus pocos Muy pocos amigos Pero esto no se vale No se vale Señor comisionado Ponga orden Ponga orden Por favor Vista a la gente Ya le está Ya está buscando La tarjeta amarilla El profesor ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó Profesor Juan de la Rosa El señor es muy honorable Muy decente En tirantes No Efectivamente Pero bueno Mira nada más Él está apuntando Nos consta Todo lo que hace el tirantes Y eso tú sabes ¿Dónde duró Betá Un buen tiempo? Además de En otros lados Pero fuerte fuerte En el estado de México Sí, correcto No podía trabajar No, no podía trabajar En ninguna arena Del estado de México Vámonos ¿Qué clase de golpe? Uno, dos Y aquí cuenta rapidísimo Compadre Yo le voy al cobarde Evidentemente Pero pues caray No se puede decir así No puede decir así En la vida No, no, no De esa manera Tan ¿Cómo la calificamos? Es que de verdad Busco algún adjetivo Pero no No lo encuentro Rin podría ser ¿Cómo dirían las suegras? Ese que Barbaján Es un barbaján vulgar Corriente Prozá Peladete Sí De clase Es la repetición Cuando el tirantes Ayuda al cobarde Y bueno Después de este movimiento Que es muy bonito De parte del cobarde Mostrando su sapiencia luchística Y con eso tuvo Latin over No se pudo levantar Y bueno Además El conteo que ya mencionamos Demasiado Exactamente Bueno pues Esto es Otro tipo De 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 agasajo ¿No? Para Para los que simpatizan ¿Sabes qué? Evidentemente Las damas están El 99.9% Con Latin over Pero Pero La mayoría Caballeros No lo quieren Este es el rostro De Latin over Muy de cerca Lo vimos con nuestra cámara Y vuelve a Desconcentrarse Latin over Pidiendo el apoyo Del público Aprovechado El instante Bien por el cobarde Que está mordiendo Lo está mordiendo Y mira Sujetando la pierna Jerry Strada El tirantes Es distraído Por la parga Indirectamente En el otro extremo De la plataforma Nuestra cámara Sigue instante Tras instante ¿Qué hace? Jerry Strada Vio la cámara Y mira Se hizo a un lado Como que no pasaba nada Llegó la parga También Ya le quitó La toalla Jerry Strada Ah Se la devuelve Porque es muy honorable Por cierto Que este campeonato Antes le perteneció Al perro aguayo Sí Uno Dos Ay Se levanta Latin over Alcanzó a romper El contacto De hombros Don a Latin over Del Regi Montano Que también vimos A través de Televisa Deportes Reinauguró Su gimnasio Uno Dos Otra vez Dos Muy de cerca El tirantes Cuenta rapidísimo Y se enoja Tiene derecho A protestar Pero se descuida Y esto lo puede llevar A la ruina Enésima ocasión Espaldas planas Para el Regi Montano Y sigue con ese ritmo Sí Fíjate que si el tirantes En caso de que Latin over Ponga espaldas planas Al cobarde y cuente lento Puede llegar A iniciar Lo que pasó No, 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 no Mira aquí está Se dio el caso Uno Exageradamente lento Dos Y cuando ¡Ay! Cuando dije Ya no había más remedio Pero fue demasiado lenta Demasiado El paquete Espaldas planas ¿Sabes qué? Está muy enojado Porque ha sido desleal En el ejercicio El señor tirantes Muy desleal Ruina Y ya no me pregunten más Porque puedo decir Cosas que no No debo Para calificarla No, no, no Compadre Es que estoy enojado Arturo De verdad No puede comportarse De esa manera El tirante Estoy de acuerdo Pero no Tú no pierdas la dimensión Tú eres persona honorable Ya perdió Ya perdió Y la del cabrito En todo su esplendor Jerry Estrada Jerry Ah caray Ya te robó la soda Compadre Mira, mira La parca se va a meter ¡Vámonos! Ayer estrado Mientras el tirante Le dice a la parca Junior Que no entre Mira Pinque Foul Pinque Foul Pinque Foul Evidentemente no hubo El tirante Se puede ir Con el canto De las sirenas Compadre La gente La gente está molesta El tirante No, no La gente dice que no Todo el público Está diciendo que no Algunos dicen que sí Perdón Pero muchos dicen que sí Es lo que te decía Caballeros Que no les cae el Latin Lover Aquí está el tirante Y el tirante Le va a dar El triunfo Usted sabe que no fue así Y ya va Latin Lover Que tuvo problemas ¿Sabes por qué Jerry Estrada Actuó así? Porque le atendieron El negocio a su suegro Sí, exactamente Latin Lover sin querer En la arena Solidaridad Lo vimos en Monterrey Golpea a Don Chuy Banda Aquí en el monitor Observamos Todas las acciones Dentro y fuera del cuadrilátero Jerry Estrada Es castigado Hay una bronca Muy personal Entre Jerry Que ahora ya está sangrando Atención Está sangrando Jerry Estrada Cuarta ocasión Que lo azota Latin Lover Y ya abrió la frente De Jerry Estrada Qué sangrón Ya está sangrando Oye Pero es que ese azotón Fue terrible Ya mencionábamos La legalidad Hay dos cosas Primera Que te vino a quitar Nuevamente tu soga Y bueno Señoras y señores Ustedes no se vayan Hay más emoción Y lucha libre Triple A En Televisa Deportes Los lunes Solo Galavisión Le trae En La Jugada Un programa lleno de acción Resumen deportivo Y las jugadas Más espectaculares En La Jugada Véalo a las 9 Este y Pacífico Ocho Centro Exclusivo de Galavisión Hoy es el cumpleaños De Lucy Bounty es mi invitado especial Yo uso Bounty Para tantas cosas Ninguna tatualla líder Absorbe tan rápido Y es bien resistente Por eso Bounty me ayuda En toda clase de situaciones Bounty Es un rollo de multiusos Bounty A tu manera Simplemente Sabe mejor Voy a contarlo mucho Que van a aprender Viendo los juegos De lo mejor De Oscuras Pero Incendidos Con por delante Y por detrás Aprenderán a hacer La mejor ensalada De frutas De su vida Subiendo por el tronquito Les mostrará Los beneficios del coco Quien está encima Los ayudará a definir Quien es el que manda En la casa Y las pelotas de oro Les enseñará Como hay que hacer Para caer bien Y por supuesto También aprenderán A vestir con elegancia Y a expresarse Con propiedad Con la más juguetona Mua Así que los esperamos A las 10 9 Centro Por Galavisión Con alma latina Tele Hits Te trae lo último En el mundo del rock En español Entérate de todo En una locura Divertida Espéralo Este y todos los miércoles A las 8 7 Centro Por Galavisión Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos Del fútbol Galavisión Y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen Semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche A las 9.30 8.30 Centro No hay que ser adivino Para descubrir La risa en Galavisión Cada noche Las carcajadas Están a la orden del día En un programa Donde la diversión Es constante Juntos Pero no revueltos Esta noche Ríase con nosotros Para mantenerse bien informado Sobre las últimas noticias del día Y lo que ocurre En el país arteca Estados Unidos Y el mundo Vea Noticiero Cada noche De lunes a viernes A las 12.30 Este y Pacífico 11.30 Centro Por Galavisión Él es un superhéroe El más simpático de todos El Chapulín Colorado Inteligente Caballeroso Y atlético La cantaban con mi astucia El Chapulín Colorado Su escudo es un corazón Que con sus cómicas travesuras Es el favorito De la televisión De mí se burlan 28 veces Pero no 29 De lunes a viernes A las 9.80 Centro Por Galavisión Lucharon Empresa contra empresa Representante De la arena Cuatro caminos El licenciado El licenciado Representando Representando el palenque De la feria Doctor Doctor Y caballero El más grande De los amigos Y el mejor De los caballeros Don Pancho Cantú Él está con los ganadores Arriba los Vipers Y como capitán De esa esquina Escucha bien My Flower Por favor Compórtate Como lo que seas Porque no sé Que es lo que tú seas Pero compórtate Capitán de los Vipers Señoras y señores Abismo Negro Vámonos Señoras y señores Señores y licenciados Hoy Como ayer Y como siempre Arriba los Vipers Empresa contra empresa El palenque de la feria Lo representa Doctor Cantú Erasmo Amezquita De la Cuatro Caminos Los Vatos Locos Contra los Vipers Pero los Vipers Los Vipers Son los mejores Este es el territorio Vipers Nuevo Laredo Y los Vatos Locos Quieren llorar Quieren llorar Tú no te metas Conmigo Picudo Lucha Oye Es muy bocón Y no hace nada Oye Pero le están dando A los Vipers ¿Dónde está? Pero está iniciando La batalla Pues sí Pero si fuera al revés Está iniciando la batalla Está iniciando la batalla No te me pongas Muy nervioso Arturo No te pongas nervioso Yo tengo la confianza De quiénes son los verdaderos Aquí tengo a tu té de tila Para que te tranquilicen Me deberías tener Un té de tequila No Si funciona mejor No, no, no Vámonos El agave para dentro de Diez años Por lo pronto Tiene nada más Caracoles Y recontracás Que felpa A los Vipers ¿Cuál felpa? ¿Qué lucha estás viendo? Que felpa Le están dando A los Vipers ¿Dónde está? ¿Dónde está Psicosis? Está rendido A los pies de My Flower La Vipers La Vipers Era nada más Enseñorados Aquí los Vipers Venga licenciado Erasmo Amésquita Ahí observando En la esquina A sus nenes Por eso los tres Cada semana Porque son luchadores No son del extremo Porque estos No necesitan ser del extremo Los vatos locos Son la realidad Del siglo XXI Ahí está Ahí está Ahí está Qué bárbaro Ya empieza a salir Como si fueran De la Procu Aquí cualquier cantidad De charolas Vámonos Están Qué bárbaro No que muy machitos No son Arturo Por eso están aquí Representando Bueno eso sí Tiene razón Porque no son técnicos Eso sí No son Y hoy lo van a demostrar Tranquilo Bocefalar Tranquilo Arturo Rivera Vámonos Otro charolazo Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Mansón Cuando seas hombre Dirígete a mí Y háblame de usted Porque no somos iguales De acuerdo No son iguales Él es superior A cualquier Por favor Por favor Arturo Rivera No son los luchadores Tú quieres de verdad Hacerle creer a la gente Son la realidad Del siglo XXI Hay algo que tú Ni tú Arturo Ni los vatos locos Pueden hacer Manipular la inteligencia Del público Que sabe que los Vipers Hoy por hoy Pésele a quien le pese Son los mejores Ahí están ganando No me asombra Me asombra compadre Qué bárbaro Y fíjate Un referee de cada empresa Por un lado El cocolizo Ah caray Ya me asombra los vipers Ahí están Tus vatos locos No acaban de los ciudadanos Todavía no acaba Verdad Ah no Estabas cantando victoria Ahora resulta Ahora resulta Fíjate Fíjate Cocolizos Por la empresa Cuatro caminos Y el otro referee Se llama El mojado Acaudalado Está con el lado De los De cuatro Perdón Del palenque De la feria Eso Así se trata A Manso Muy bien Contra Mike Flower Esos son Los que no valen Los luchadores del extremo Están mostrando Por qué Son los mejores Los más populares Del extremo Porque son los luchadores Del extremo De la nueva generación Del último extremo Podría ser Pero tus vatos locos No llegan Son la generación Del siglo XXI La realidad Siempre Esos son los Vipers Te has descrito Perfectamente bien La bola de macuarros Macuarros son Los que no se levanten Cuidado Ya se levantaron Todos Esto es ninguno No, ninguno 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 Y este es el motivo Ya los ánimos Están bien caldeados Aquí entre vatos locos Y Vipers Ándale picudo Bájate de ahí No eres hombre Ni siquiera figura Para estar enfrentando A los Vipers Dale Gracias a Dios Que te han dado Esta oportunidad Y a triple vuelo Arriba los Vipers Triple lanza Triple emoción Es triple A Con que poco opinó Este dato No, no, no Es que vivo esta lucha De manera muy especial Y tú lo sabes La camiseta de los Vipers La traigo puesta Y eso nadie lo va a poder impedir Más allá del resultado Muy bien Doctor Catu Bien Así se hace Bien No, para nada Eso no le dices Cuando te trae y te paga Uno, dos, tres Picudo Hoy deberías De decirle al licenciado Peña Retiro Todo lo que dije antes Quiero mi carta de renuncia Hoy deberían decir Los vatos locos Aquí están los trofeos Amos del escándalo Hemos usurpado Todo, todo este tiempo Ese nombre El verdadero El verdadero amo del escándalo Es el perro Aguayo Hijo Porque él fue el que les ayudó Así que de nada Valen los argumentos De Arturo Rivera Ni los gritos de Manso Vamos a la repetición Este es el momento Importante Y definitivo Decisivo Abismo Negro Está prendido Al sentimiento Que es ganar El Picudo Estrumpicado Por el Dr. Cantú Si es second Por supuesto Que tiene que participar Si a mezquita Es verdaderamente Pues ahí una estatua Ahí está Uno, dos, tres Y se acabó El mojado Acá a un lado Contaba los tres segundos A pesar de todos Tus alegatos Vatos locos Nada, nada Va a cambiar el resultado Nada va a poder cambiar El resultado Que ya antes vimos La primera caída Por ejemplo Ya es para los Vipers El que pega primero Pega dos veces Pero veamos Lo que sigue En esta historia Llamada Vatos contra Vipers La guerra continúa Segunda caída Con Pepe de la O Ocupadísimo Con ese silbato Haciendo un trabajo Verdaderamente limpio Nada comparado Con estos Vatos locos Ahora resulta Que Manso Pide piedad Pide misericordia Pide perdón Pero nada Te salvará Del castigo Manso Nada salva A estos tramposos Bien doctor Cantú Eso es Dele al picudo Y no le vuelva a pagar Ni lo contrate De aquí al año 2005 Jamás Mándelo en camión De aquí A Mérida Yucatán Nada más de castigo Ya no viene Arenas de segunda Que ya no las traigan Que no lo traigan Ni falta que hace Mira Cantú Mira Pancho Cantú Que bárbaro Mira él Reniega de triple A Igual que los Vipers Pero ahorita No tiene nada que ver Eso No él reniega Ahí está la playera Yo no la mandé traer Pero fue la que le prestaste Fue la que tú le prestaste Yo viper Yo sí soy Hijo de familia Soy persona honorable Venga muy bien Vemos estas acciones El picudo está en el piso Donde pertenece Ese es su nivel Ese es tu nivel Picudo Ese es el lugar Al que perteneces Muy bien Muy bien Maníaco Lo veo de cerca Estrellando a Charlie Manson Que les platico De Enigma A los pies de Psicosis Y de My Flower Pues ya ni les digo nada Porque Hysteria se está encargando De ponerlo en su lugar Muy bien Mi querido Pancho Cantú Erasmo Amésquita Está con la boca abierta Está temblando del miedo Ahí Jamás se había imaginado Que los Vipers Este es Erasmo Amésquita Véanlo Está temblando de miedo No echa a correr Porque de verdad Tiene todavía un poco De dignidad Y de vergüenza Venga Arriba los Vipers Y este referee Que se mete Cocolizo Lárgate de ahí Vámonos Que llamen al tirante Es un lenguaje No apropiado Para el horario Vete de aquí Erasmo Amésquita Está asustado No está tranquilo Está asustado No saben lo que traen La fiesta encima No necesita meterse Para ayudar a nadie Porque sabe de la capacidad De los vatos locos Para que se mete No le busca mangas Al chaleco Ahí está Amésquita Y mira Pudiendo entrar Se hace un lado Nada más Porque tiene miedo No erasmo Amésquita Es muy macho Lo que pasa es que dicen Para que Para que ayudo causas ganadoras Sí Porque los otros Necesitan a Cantú Mira nada más Está utilizando la toalla Y aquí La grandeza del parque de béisbol Y la súper entrada Que hay En Obolaredo Se está imponiendo Bueno Entonces Por aquí Por todo Por los cultos Luchadores Principalmente Por los vipers Estamos en terreno No puedes negar Arturo Que en Nuevo Laredo Es tierra de los vipers Aquí nace el primer club de fans Son la realidad virtual ¿O cómo? Son los luchadores del extremo Del extremo Mácuaro Podría ser que no Estés en lo correcto Pero quién soy yo Para desmentir tus palabras Soy Viper Y soy sencillito Soy sencillito Sencillito Saludos a mi querido amigo Lalo Vilches Gracias por esa playera Tú sí eres decente Tú eres Viper No estos vatos locos Que jamás Aquí están los dos secos Charly Manson No puedes tocar al second Vámonos No puedes No puedes En el reglamento El inciso A Indica claramente Charly Manson Jamás podrás tocar a Cantú Porque te falta categoría Mira y Cantú sí puede ¿No? Claro Sí Porque eso no viene incluido Entonces Es el que paga Además Qué bárbaro Te pegarías al que te paga Mi querido Arturo ¿Verdad que no? Eso No se hace Bueno De un vato loco Se puede esperar cualquier cosa Esto es el momento Que todos estábamos esperando A pesar de los pesares Póngale el pero que quiera Pero los mejores han sido Hasta este instante Los Viper Bonita playera del Pico Este es Erasmo Amésquita Que ya pidió un té de tila Y una pastilla Para el dolor El dolor de corazón Porque hoy se lo han roto Los vatos locos Confiaste en las personas Equivocadas Erasmo Te equivocaste Ojalá que no lo vuelvas a hacer Y que no se repita Los errores son para aprender Erasmo Júntate con los ganadores Júntate con los Viper No vuelvas a contratar Perdedores como los vatos locos Perdón ¿Quiénes son los amos del escandalón? El hijo del perro vayo Los perdedores El hijo del perro vayo Los perdedores Viper No son No lo viste por televisión No lo viste por televisión El trofeo les pertenece a los vatos locos Lo usuparon Si no vamos a dejar Si, si Buscándole mangas al chaleco Podría ser Jesús Úñiga Tú sabes de la hermandad que te tengo Pero cuando ves a estos Vipers Parece que inhalas lo mismo que ellos No Y a Charlie Manson Que le pongan una sardana Y al picador No, no lo salgo Nada más Ubico la realidad Y ahí están los vatos locos Están por el regreso Buscan Buscan la venganza Vamos a ver Maracoles y recontra cáspita Pues qué bárbaro Segunda caída Te puedes decir Que engano La primera la ganan los Vipers Primeras, ¿verdad? La primera la ganan los Vipers Y espero que la segunda también Ojalá Ese es mi deseo No sé lo que vaya a ocurrir Ya soy Charlie Manson Aunque las cosas aquí Ya no parecen ser tan seguras Para los Vipers Pero los luchadores del extrema Están acostumbrados a vivir Sobre la violencia En ese renglón Donde no existen reglas Donde no hay límites Por eso son los del extremo Charlie Manson Aunque te sientas muy hombrecito Ya bañate Aquí vemos en este monitor A mezquita Y ahora No, nada más da la toalla Ah, pero mira Le está secando el sudor Qué buena persona es el señor Erasmo A mezquita La verdad, mira Y le dice Ya está seco, señor Sí Pues toma, chango, tu mecate Y así es para todo Al grito de agáchate, María Que te quedó Shampoo Están arribando Oh, la venganza Los vatos locos Muy bien, mis vatos Muy bien Cha, cha Se pasa psicosis Bueno, siempre anda bien pasado Eso Más pasado que la moda De los 60 El apatiza Que les están dando Aquí está Erasmo a mezquita Dándole instrucciones A sus niños Tope Doble tope Ahora es El Charlie Manson Matadas voladoras Muy bien Muy bien Por parte de Abismo Negro Oye, no consignaste Que a mezquita También ya trompicó A psicosis No lo dijiste, Arturo Eso no se vale Ándale Cocolizo Hoy no fue tu día Directo a la enfermería En Verso sin esfuerzo Ahí está Abismo Negro Siendo castigado por Enigma Por MyFlex Bonito Pero entre dos Apenas pudieron Dos Y cuenta el referee De la Cuatro Caminos Le va a doler Que no le cuente Tres Cómo no Los vatos Los vatos Los vatos Y el Atlante Dos contra uno Así te gusta ganar Charlie Manson Así te gusta ganar Dos contra uno Qué malo Qué malos son Mi querido Picudo Ese cuerpo ya pide dieta Le gritan al Picudo Este cuerpo ya pide tierra también No, el mío no No, no, el de Picudo Ah, perdón Yo, yo dije Mira nada más Dejaron viendo visiones Al referee Y aquí siguen los problemas Milagro que no ha sacado Su spray No, es el quemador Es el cirujano De las estrellas El querido Abismo Negro Les deja el rostro Lisito, lisito Como Como piel terza De la edad No te burles Arturo Rivera Ni distraigas A mis muchachos No, no para nada Mira aquí está Abismo Negro Abismo Negro Conectando muy bien Psicosis corriendo Ah, pero porque lo persigue Es Charlie Manson Que ataca por la espalda Porque así es Como le gusta a él Presumiendo De nueva imagen Cuál nueva imagen Cuidado doctor Córrale, córrale Porque es cobarde Este Charlie Manson McClough Está enfrascado En un duelo personal Con psicosis Maníaco ya llegó Histeria ¿Dónde estás? Me pregunto yo Psicosis conectando bien Y esto Y esto pasaría a ser El entremez De lo que Vamos a ver En la tercera y última Caída Arturo No ha habido descanso Prácticamente No ha existido El descanso Pero no lo necesitan Los Vipers Porque tienen Una envidiable Condición física Se duele Se duele El famosísimo Histeria De la cabeza Y ya están haciendo Tim Buck El famosísimo Hall Vamos a ver La repetición Mira aquí Erasmo Agarra psicosis Al fondo de su pantalla Ahí se ve clarísimo Y eso nunca lo dijiste Arturo Primero dijiste Correctamente Falta un referee Tiene razón Mira aquí compadre Estamos un referee Y queremos como referee Al tirantes Si no No luchamos Muy bien Pues ahí está La inconformidad Hace falta otro referee Sí pues váyalo A comprar al otro lado Todos somos más buenos Tirantes 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 Muy bien mi doctor Doctor Usted sí es doctor No cura ni un pulque Ese galeno Oye ¿Quién está ahí en el piso? Es el referee Ah de ver El cocolizo Después del charrolazo Que le dio Y que exigen que sea el tirantes Pero espérame Qué absurdo Oye 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 ¿Sabes qué absurdo es Jesús? ¿Qué? Qué absurdo ¿Cómo vienen a pedir un referee Si el que está es de la arena Cuatro carlos? Oye hermano Pero si está tirado Habráse visto que son tan torpes Bueno que traigan a Que traigan a Que traigan a Son tan torpes Que en vez de que Ellos se autoayuden Que bárbaros No, no, no Anda Toño Peña por ahí Ya lo alcancé a ver De reojo Ahí está Míralo Y no Es que el charrolazo Que le dieron Mira aquí se acerca Abismo Negro ¿Cuál es el problema? Abre tu audio Quiero decirle a esta gente Somos cuatro contra cuatro Y no No nos damos abasto Con un solo referee Queremos otro referee Para que esté pareja la cosa Señor Se dice referee No sea naco Tirantes 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 El público pide Que venga el Tirantes Los Vipers lo apoyan Sí como no Solamente así Seguimos la lucha Con el Tirantes ¿Qué dice la gente? Tirantes 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 Bueno Pero en décima ocasión Se acercan estos caballeros A apretar la marca Todos sabemos Que el Tirantes Siempre ha sido partidario Vipers No puede ser posible Eso Arturo Pues que venga Pepe Casas Ahí viene el Tirante Que venga Pepe Casas No Pepe Casas Ya tiene la reuma No puede venir Ustedes no se pueden Presentar a luchar Mira Arturo Se vio Se vio Se vio la preferencia Del referee Y por metiche Se llevó su merecido Ahora El Tirantes Es su referee justo Arriba el Tirantes Sí estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que venga el Tirantes Y el público De nuevo Laredo Grita Vipers Cuidado Cuidado Picudo Cálmate Picudo Cálmate A ver El público ¿Quiere que se quede El Tirantes? Sí Sí o no Fuera 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 Escucha la gente aquí Pues ahí está el apoyo Y el público Al público no me pueden negar Eso Pepe Porque ellos pagaron el boleto Y tienen todo el derecho Para Permitir que se quede El cuerpo del Tirantes Se exige En café de corto Bueno pues nos vamos a la acción De la última caída Arturo de verdad Ha tenido un motivo Oye por cierto Ya que vemos esto Los promotores En Monterrey también va a haber Un reto ¿no? La cabellera del licenciado Alfredo de la Rosa De la arena Solidaridad En la colonia Nuevo Repueblo Y de la arena Coliseo ¿Quién es? La del bigote colorado ¿Cómo? No, no El del bigote colorado Cavazos ¿no? Va a haber un reto Por cierto ya que hablas De la depilación Ya que hablas de la gente preciosa De Monterrey Un abrazo Gracias por Recibirnos a lo largo del 98 Pero mira Haremos una pausa Aquí está el doctor Pancho Cantú Castigando a Charlie Manson Se lo merece Se lo merece porque Charlie Manson En varias ocasiones A lo largo de esta batalla Ha amenazado a Cantú Bien Cantú con la toalla Bien Muy bien Cantú No crea que el doctor Cantú Que el Palenque es la única Plaza por favor No, no es la única Pero sí es la mejor Es la que rifa Como dicen aquí los Vipers La mejor de Nuevo Laredo Porque en el norte Hay otras plazas muy buenas Como la del caso de Monterrey Vámonos Qué buenas arenas en el norte Monterrey Solidaridad Y la feria del Palenque Con Pancho Cantú Y anda usted por el norte Arena de cuatro caminos Los lunes en Nuevo Laredo Sí, pero no vayan Porque es muy mal No, no, como no Ay, ¿cómo venir con Johnson? Con Johnson Ahí a la Laura No, esa es pésima No, pues esa no No, mejor Mejor con el señor Sí, que vaya con el señor A Mesquita Ahí se reparten Erasmo y Pancho Bueno, pues está el Picudo La gente continúa Con su grito incesante Picudo Ese cuerpo ya pide dieta Vámonos psicosis Vámonos Aplícate, aplícate maestro Cuidado Manson a la espalda Por enésima ocasión Manson por la espalda Solamente así puedes Manson Esa es la pregunta Bien, Histeria De frente le pegó De frente Nunca lo atacó Por la espalda Porque Histeria Así es hombrecito No como Manson Que trae Chones de beber 7 meses Vámonos Manson Esa es tu pasión El suelo El piso Por otra parte Te recomiendo Que visites A un diseñador De imagen Porque esa de Marilyn Manson Es tan mala Es tan mala Como la música Como la música Del mismo intérprete Ay que desnucadora Bien por My Flower Y aquí viene un cangrejito A ver, a ver, a ver No se rinde No se rinde Y lo patean Está bien Así esta es lucha Si dices extremo Esta es lucha de extremo Donde todo mundo se mete Está bien Y así como se mete uno Se puede meter otro Que no hay documentos Ni reglamentación Ay, ay, ay ¿Algún día habrá alguna lucha Del pirata Paco Contra Hipólito? No, lo sé Esa es la pregunta Una pregunta Para Piperman Que te va a responder Can, 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 can Ni desnucadora Sabrosa Hermosa Mira nada más Nigma Es un buen Buen luchador Nada más Contó hasta dos Aquí está Abismo Negro Ingresando Que estoy de acuerdo Nigma es buen luchador Lástima que esté en el bando Yo podría decir Lo mismo de los balcars Que son excelentes gladiadores Pero lo dije yo primero Así que te gané Que el aseo No se les da No por eso Sí, o sea Lástima Siendo tan buenos luchadores Que la mugre sea su aliada El único aquí Que no se bañe Es el pudo Todos están bailando No, no, no Psicos No te abiertes Todos My Flower Bueno, de My Flower Nomás falta este Adiós Nicanor Se armó Se armó la guerra Bueno, vamos a ver Compadre Nomás falta que se vienten Los promotores Y ya se abertaron Son de Parece la estación Valdera Seis de la mañana La raza No sabes ni para dónde Corren La estación del metro En la raza Una vez estuve por ahí Yo no sabía ni dónde Vámonos Entonces la tercera caída Abismo Negro Aplícate Concéntrate Háblense muchachos Háblense Muy bien Muy bien Venga Vipers 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 Ra, ra, ra Picudo Picudo está ingresando Abismo Cuidado Que no te madrugue Jala, jala, jala Es el momento Espaldas planas Eso es Muy bien Doctor Pancho Cantú Le ayuda Abismo Negro 1, 2, 3 Hoy como siempre Y como el próximo futuro Que se acerca Arriba los Vipers Ayer como hoy Y como siempre Arriba los Vipers Eso era lo que yo quería decir Esta es la verdadera emoción Y ya queda sentado El resultado ya no lo cambia Nadie Ni Erasmo Cantú Ni los patos locos Ni mi compadre Aquí a quien quiero mucho Pero que hoy Estás en el bando Perdedora No, no Ganar Como tú Olvídate de los picudos De los Sí, sí, sí Manso Y de todos ellos Están mal Ya perdieron Y sabes qué Espérame Déjame hablar Vanagloriate En este momento Tienes todo el derecho Pero los amos del escándalo Campeones oficiales Siguen siendo los padres Y el hijo del perro Que les ayudó bastante También A él le debería Señor Peña A él le debería Entregar un trofeo Al hijo del perro Aguayo Mira, espérate Espérate aquí Mira, mira, mira Erasmo le está reclamando Y avienta Cantú Le dice ¿Por qué te metiste? Y dice Pues yo me meto Porque quiero Total Y mira ¡Ah, caray! Ya descuentan los Vipers Al promotor A Erasmo A Mezquita Y los vatos Se van sobre Cantú ¡Qué bárbaro! Oye Pues los promotores Les está lloviendo Y en su mera milpita Oye ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ya se fue Ya se fue Huyendo para el cerro Charlie Manson Fue por una silla Oye Estos vatos De verdad No merecen Mi respeto Ahorita vengo Voy a patear a Cantú También Permíteme No, no, no No hagas eso Tú eres un caballero ¡Ay, caray! ¡Qué sillazo! ¡Le dieron un sillazo a Cantú! ¡Qué sillazo a Cantú! ¡Qué sillazo terrible! Se levanta porque ese hombre El señor Cantú Mira, pero a Mezquita Pero le va a dar otro el Picú ¡Otro sillazo! Pero fíjate a Mezquita No creas que esté en un día de campo ¡Qué bárbaro! Ya tiene que llegar Antonio Peña Tiene que llegar Antonio Peña A poner orden Tiene que llegar a poner orden Con los vatos locos Pero nada más con los vatos locos ¿Por qué no a los Vipers, señor Peña? Aquí no es la ley Pareja, señor Peña Oye Se tendría que partir entonces El señor Peña Entonces Se fue para un lado ¡A la ley! Ya quedó sin playera La gente de seguridad se lo lleva Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué fue del lado Del doctor Cantú, Arturo? Muy sencillo Porque Picú traía una silla Y puede Pues lastimar bastante Al doctor Cantú Si el Picú Daba un sillazo más Hizo lo correcto Antonio Peña Perdón que Contradiga lo que te Que tú comentabas, Arturo Pero no, ¿eh? Esa silla Esa silla no debió aparecer El Picú lo sabe Hoy más que nunca Eres cobarde, Picú Adelante Arturo Estoy contigo Pues vamos a esperar aquí Que se calmen los ánimos Ya tenemos A ver Tenemos aquí Al señor Francisco Cantú Usted no le estamos hablando Por favor Usted apesta Vamos a hablar con el promotor Por favor Ustedes Vayan a ver Que ahora son En el reloj De la catedral de Pachuca Símbolos de Paquita La del barrio Inútiles A ver Señor Cantú ¿Qué pasó con Erasmo? No, es que él se metió Él se estuvo metiendo Ainda Y usted también La imagen de la televisión Es muy clara No, yo no le metí Pero él está Jalando los pies Primero Nosotros 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 no estamos Haciendo nada Usted fue primero No, no ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué? ¿Le tiene miedo? Espérese Usted váyase a hacer El antidoping Nosotros somos Viper Nosotros vamos a parar Hasta no acabar con él Con él Y a lo mejor Al rato A lo mejor va a tener Una sorpresita en su arena ¿Verdad? Nosotros no vamos a parar Hasta que no acabemos Con ellos Bueno, pues esa es la opinión De uno de los dos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que dice Erasmo Amézquita El otro promotor Señor Amézquita A usted le A usted le carga la culpa El señor Cantú Que usted empezó Todo esto No señor Él se metió Él se metió En favor de los Viper No debe intervenir En la lucha ¿Y usted qué? Dice que le tiene miedo A usted No, ese es un principio Es un principio De la guerra Que se va a armar Aquí en Laredo Entre las empresas ¿Arriba quién? Arriba los vatos locos Y la cuatro caminos Señoras y señores Ya escuchamos Los puntos de vista De ambos gladiadores De ambos promotores Perdón Que se convirtieron En gladiadores Pero ¿Saben qué? Jesús La consigna es Esto apenas empieza Esto apenas empieza Y desde luego Que no se va a quedar así Los Vipers Vamos a continuar Persiguiendo A todo aquel Que se sienta Vato loco Hoy Hoy sencillamente Está comenzando Una historia Que ojalá No se parezca A la de Caborco Que ojalá Ni siquiera Se parezca A esa historia Que prefiero No recordar Pero lo cierto De mi queridísima De mi queridísimo Pancho Catú Televisa Deportes